¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Chicos! En el día de hoy, voy a ver si se me escucha, nos encontramos en un nuevo y maravilloso directito de Garamaran. Hoy se ve un directo un tanto especial. A ver, un momento, me escucho a mí mismo, perfecto. Hoy se viene un directito un tanto especial Y diréis ¿Por qué? Ovejeta Bueno, antes de nada Como siempre digo, dejar un buen like Se agradece muchísimo, pero ya sabéis Que en el último directo Ah, que no me estáis viendo la cámara, un segundito, a ver si duermen mis compañeros Dormimos Ahora os pongo la pantalla, ¿vale? Ya sabéis que en el último directo Conseguimos invisibilidad De hecho, os quiero comentar Una cosa y es que esta mañana He grabado un episodio Donde he troleado Esto que queda entre vosotros Y hoy por cierto, hoy por cierto No quiero ratatopos No quiero chivatos asquerosos En el chat, vale, un segundito Me quito la cámara para que veáis Bueno, espérate, voy a dejar que sea de día, si empezamos el directo de día Que le da su toque especial Vale, quito esto, perfecto Ahora no estáis viendo nada, soy consciente Y se viene cuando empecéis a ver A ver que me ponga a bailar, que me sienta más sexy Ahí estamos, perfecto, me siento súper sexy Vale, es momento de comenzar en directo Ahora sí que sí Y chicos, ya sabéis que en el último directo Con este movimiento tan sexy Conseguimos invisibilidad Lo veréis en la parte superior derecha de vuestras pantallas Y también lo podéis ver aquí Invisibilidad infinita Diréis, pero Vegetta yo te veo ¿Tú me ves? Y ahora No ¿Pero qué leches? ¿Ahora no me ves? Técnicamente Ahora no me... ¡Uy, qué susto! Aquí cuando bailo se me ve ¡Ostras! Esto para los compañeros puede venir muy bien Esto puede venir muy bien Lo acabo de descubrir ahora mismo Que al parecer si bailo Los compañeros me ven el cuerpo Vale Y si me quedo quieto Y me quedo quieto ¿Dónde estoy? Pues nada Hoy estamos visualizando sin más mi casa Dice, ostras Bueno, pues hoy Voy a poner la cara para que tengáis un punto que mirar Hoy He hecho un vídeo A Lesb y Luzu no saben nada ¿Vale? No quiero chivatos asquerosos Ratatopos No los quiero No los quiero ¿Vale? No los quiero No quiero ¡Ey, Vegetta es invisible! ¡Te destrozo la vida! No 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 a la violencia No a la violencia Ahora Si quiere morir No es cosa mía Dicho esto Dicho esto Lo bueno que es Que ningún compañero Y antes lo estaba Lo estaba pensando Ningún compañero Cuando tengo el escudo y la espada Aunque los brazos se me ven invisibles Ningún compañero ha sospechado Me han preguntado Oye Te veo bugueado Todo el mundo me dice Te veo bugueado Digo, nada Es que antes morí Muchas veces Si lo sabéis vosotros Cuando morimos Y aparecemos Se nos queda el cuerpo como invisible O alguna parte del cuerpo Entonces Les digo No, pues esto es cosa de un bug Ya está Es decir No me están preguntando nada más ¿Vale? Entonces Vamos a ir por partes Porque hoy Como habréis visto en el título Tengo varias cosas preparadas Por un lado Por un lado Fijaos en el inventario No lo tengo Pues nada No Aquí Fijaos en el inventario Tengo nueve sentries Pero es que aquí no acaba la cosa mariposa Ya sabéis que actualmente Tenemos todo eso Protegido El lado izquierdo Protegido Nos queda la parte de atrás Y la parte de la derecha Pero tranquilos Tranquilos Dije Vegetta Eso es una castaña Por favor Por favor Vegetta Tranquilo Hermoso Hoy vamos a hacer varias cosas También de hecho Fijaos aquí Tengo preparado este marco Para la cocina de los cocis Que justo se ha cocinado Uy se ha cocinado Justo Se acaba de meter Mangel Y lo vamos a colocar Aquí Clic derecho Y metemos la imagen Vale Le doy a A ver 3 por 3 Es decir Me pone muy nervioso Vale 3 Por 2 Perdón Por 2 Save Una porquería acabo de hacer Es decir Voy a copiar bien el enlace Porque A ver Clic derecho Abrí imagen Y una nueva pestaña Vale Vale Y copio este enlace Disculpad He copiado el enlace Que soy tonto He copiado el enlace Que no es Esto no Si no habéis visto nada Vegetta yo lo he visto Cállate la boca A ver Es lo mismo Lo que pasa que Cambia esto Debe ser Warning Si si que te cae a la boca Ahí estamos Es lo mismo Pero con jpg Debe ser Save A ver La imagen Que vuelva Vaya La imagen Guardar imagen Como No No Copiar A copiar dirección De la imagen Esto será A ver A ver Ahora Ahora si puede ser Di derecho Relogat Esto no se que he hecho Con mi vida Vale Y Vegetta se te está liando Se me está liando De tonterías Teney De verdad Save Bueno Como que jpg Punto jpg Visite punto jpg JPG no ¿Cómo que JP Bueno pues hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Like y favoritos Y bueno Lo haremos luego Diré Vegetta Lo vas a hacer Lo haré luego Lo haré Lo haré luego Hay formas de empezar Mal un directo Y luego estaba esto Vale Nos vamos directamente Al piso superior No cunda el pánico Está todo planeado Desde un principio Y pues tengo las torretas Pues nada Voy a buscar los pistones Se me ha liado Dicen es un bug No creo que sea un bug Está bien ¿No? Está bien Vale Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Está Mangel De hecho Mangel Sabría como colocarlo Imagino Pero bueno Nos vamos Tengo algún cuadro por aquí Espérate Voy a comprobar los cuadros Qué tipo de formato Tiene la imagen Vaya a ser que sea cosa mía Cosa que pues dudo De forma existencial A ver JP Es esta Pero Vale Vamos a ver Es decir Ya voy a hacer un último Esto ya es algo personal Ya es algo Vamos a ver No puede ser que no sal No puede ser que se me lien Nada más empezar el directo Por favor Y esto técnicamente Son 1, 2, 3 Vale Eh Pegar Es que claro Este es el punto Img A ver Mire Y no aparece Porque no tienes espacio Ah porque no tengo espacio A ver Save Efectivamente Era porque no tengo espacio Eh Lo ponemos Ya decía Digo es que dudo que me equivoque Es que de verdad Y 3 Igual lo he puesto al contrario Claro Y por eso no había espacio Perfecto Pues es al contrario 3 Cuando eres tonto Y 2 Y 2 Y 2 Save Ah Oh Ole Ole Y ole Ahora si que Pero mira que cocina De los Cocis Mira que guapa Gracias a Lisa Vianet Por el dibujo Es espectacular Y ahí hay una cosa Los shaders Los cambiaré De hecho hay un pack De shaders nuevo Que nos han pasado los dioses Pero todavía Fallan algunas cosas Que quiero comprobar Antes de De instalarlo De acuerdo Así que no os preocupéis Que no hay problema Madre mía que bonito Es que esto es una cocina Espectacular Allá donde la mire Y es que espectacular Espectacular Tengo la palanca Tengo todo Y vamos a colocar La parte que nos falta De torretas Porque estoy hasta Las pelotetas Y dice en serio Estoy ya hasta La nariz de tanta torreta Pero es que vamos a defender Esto va a ser Inexpugnable Dice a niveles insospechad A niveles insospechadísimos Pensad una cosa Pensad Un segundo vale Voy a venir por aquí Que quiero que lo veáis Por si alguno llega nuevo Atentos Atentos Puerta izquierda Se viene Quiero 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 que los me gusta Empiecen a subir Atentos Puerta principal Completamente defendida Perfecto Ok El lado izquierdo Que es donde me encuentro ahora Clic derecho Pa Lo estáis viendo Efectivamente allí Nos queda Toda aquella parte Vale Cosa que haremos A continuación Bueno vamos a dejarlo así En stand by Por si las moscas Que hay muchos jugadores Ah pues no hay tantos Vale No hay por hecho que nadie va a hacer nada Aunque Fargan me fío lo justo De hecho Fargan Es un poquito ratilla Hay que decirlo Vale Diré y Vegetta A mi esto A esta mangel A mi esto me parece un Señor Vegetta Que me comes un testículo Así como lo ves A ver Vienes aquí Vienes aquí Porque esto es una locura Esto hacer esto no es Esto no es moco de pavo Y colocamos esto Vale Y fijaos que todo esto Lo he preparado antes de comenzar el directo Todo esto De chicos Se te ha ido la cabeza No se me ha ido Es que no quiero Ni que vosotros perdáis el tiempo En mis directos Quiero que todo sea Optimización del tiempo Que la gente cuando lo vea Diga Yo estuve en ese directo Y como optimizo el tiempo Ese chico Es un truán Es un señor Es un dios De dioses Ay Bueno el caso Nos vamos directamente A esta zona Y comenzamos a colocar La porquería Que tengo que colocar Porque esto tarda la leche media Vale Pero pero creo que lo voy a hacer deprisa Quiero pensar que si ¿Lo veis? Dios Ostras Vegetta Tú Si si No está todo Es que está todo Está todo tan calculado en mi vida No te vayas Vale Perfecto Y ahora Que Dios mío Vienes este chico Este chico Es humano Bueno No La verdad Vale Esto lo voy a decir Siempre activo No Bueno si lo voy a dejar Siempre activo Para comprobar Donde las he colocado Que luego ya sabéis Que se me lía Y aquí tres cuartos Colocamos Pliki pliki Pluku pluku Hala Hecho Sabéis esto Esto es necesario Sé que es una castaña Porque a nivel visual Dices A ver Vegetta Esto es una castaña Lo sé Pero tranquilos Que hoy se viene Cuando Luego cuando veamos El troleito Bien que os va a gustar Cuando va Quiero Quiero intentar hoy Os lo voy a confesar Vamos a ver Yo he grabado un vídeo Donde he troleado A Luzu Y no sospechan Igual sospechan un poco de mi Porque ya veréis en el vídeo Es de sospechar A Luzu Y a Y a Lexby Vale Pero bueno No me han visto Así que técnicamente No saben si soy yo O no saben quién es De hecho me preguntaron Y yo me hice el tonto Vale Ese vídeo lo veréis el domingo Si no me equivoco Entonces Hoy Me gustaría también Hacer un vídeo Si no muero antes Si no muero y pierdo La invisibilidad Intentando trolear A Fargan Uy o tú Porque Fargan Es muy traviesillo Y claro Ya sabéis que en Karmaland Hay espíritus Hay muchos Uy a Rubius Y verdad que Rubius Tampoco lo sabe chaval Rubius tampoco sabe Que yo soy Fantasmajeta Vaya Vaya A no ser que sea un ratatopo Y esté viendo este directo En cuyo caso Rubius Si estás viendo este directo Es un ratatopo Vale Uy pero si no he colocado Que estoy haciendo con mi vida Si aquí no hay más Ah si si aquí si Vale justo Justo hasta aquí Vale Aquí necesito más sentries Quitamos esto Activamos Vale Quitamos esto Activamos Fijaos que esto estoy yendo Es decir Más deprisa de lo que estoy yendo Ahora mismo No se puede ir alguno Vegetta se puede No se puede Vegetta se puede Cállate la boca Que no se puede Vale Activo Siempre activo Siempre activo Tío Siempre activo Estamos a tope Y siempre activo Y siempre activo ¿Tú sabes lo que tenemos aquí montado? ¿Soy consciente de la que tenemos aquí montada? Esto es una locura De tres paredes Esto es una locura De otro nivel Pero es que ya solo nos queda Aquella parte Tío Es que solo nos queda una parte Y creo que tengo todos los materiales para hacerlo De ser así Hoy nos coronamos Así que no os preocupéis He perdido la palanca Así que no os preocupéis Hoy se viene Hoy tiene que ser el día donde ya Deje finalizada esta parte Esta parte de la historia de Vegetta Que en qué momento me puse a hacer esto Yo es como que hay cosas que me pongo a hacer Y digo en qué momento las hago Pero luego quedan bien y digo Joder Qué orgulloso estoy de mí mismo Vale Esto Esto Y esto No Esto no es necesario Vale Esto sí Necesito Esto con el dispensador Más 2 Más 2 de Iron Vale Esto del dispensador Dispensador Más 2 Más 2 de Iron Y resto Listo Venimos aquí Y se viene el crafteito Esto más esto Más esto Más todo esto Así Que son para 10 Esto aquí Puede ser Y Iron a los lados Dime que sí Efectivamente Vale Y espérate Que creo que tengo para más Voy a hacerlo todo Dios mío se ha vuelto loco Ya me es que me da igual la vida Vale La mitad Solo puedo hacer 4 más Pero bueno Esto por aquí Esto por acá La mitad y la mitad Y espérate que voy a llevarme una Por si acaso Para saber cómo se craftea Iron Vale Un momento Que es que todavía Iron Las antorchitas estas Lo hacemos así Las antorchitas estas Esto abajo aquí Hacemos las que sean pertinentes Está durmiendo Lolito Vamos a dormir por Lolito Que no se diga Y sé que tengo 31 niveles de experiencia Que ahora los Así ya te diría Que ahora los usamos Así que no Está todo en mi Ahora mismo mi cabeza Va a otro nivel Maribel Esto en medio Esto a un lado Esto Vaya Diréis ¿Qué pasa vegeta? Esto un segundo Más de aquí Listo Vale Diréis Ostras Cómo craftea este chico Este chico Que estáis viendo en pantalla Es un loco de la vida Esto en medio Y en la parte superior Esto Vale 19 19 Yo creo que vale Yo creo que vale Para completar todo lo que nos queda En cuyo caso Me sentiría bastante Bastante Satisfecho Es decir Que con esto chicos Creo que soy El jugador De Karmaland Con más torretas Activas Y encima todas Colocadas Simétricamente Ocultas Todas y cada una De ellas Completamente Ocultas Ante nuestros Compañeros Antes por detrás Se podían colar Ahora Otro gallo Cantará O eso espero También es cierto Que en la parte de abajo Deberíamos colocar más Ya eso para un futuro ¿En serio se te va a ir Tantísimo la pinza? Se me va a ir Sí Yo soy consciente de Esto ya es por guardar La estética Si es que El que se quiera colar Se puede colar Pero bueno Todo sea por hacer Las cosas bien hechas Bien parece Se suele decir Vale Me llevo esto Colocamos aquí Colocamos aquí Y la palanquita Que no se diga Así Vamos a toda leche Venga Ahí lo llevas Esto es un no parar Esto es hacer bien Las cosas bien Es que digo Esto es Es alucinante Dirán muchos Es una porque 77.000 personas Viendo como Como hago esto Pero 77.000 ¿Tú sabes la locura Que son 77.000 personas? ¿Cuántos entran En un estadio de fútbol? Un estadio de fútbol Yo me imagino Un día En un estadio de fútbol En pelotas ¿Dieres por qué en pelotas? No es que esté ahora en pelotas Pero imaginaos que lo estoy Solo imaginaos ¿No? Hay pillines Vale En un estadio de fútbol En pelotas Viéndome a mí ¿Cómo coloco esto? Un estadio de fútbol entero Chaval Esto me lo llevo Esto me lo llevo Salto aquí Salto aquí Quito esto Y quito esto Pero Pero que hermosura Mi niño Que hermosura Lo que hace Bueno voy a colocarlas todas Que luego me da un por saco Y ir una a una Vale ¿Qué acaba de suceder aquí? He colocado cuatro aquí No sé que ha pasado aquí Vale Diez Nueve Dime que tengo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos No me lo creo Uno Y cero Justas Chicos Justas Para completar Toda la Bueno 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 El imperio de Vegeta El imperio de Vegeta Loco Me llamaban Algunos Loco Me llamaban Algunos Amigo mío Amigo Me decían Vegetta No le echen Descuidado Con la cara Estoy muy loco Chaval Vale Si yo Vegetta Estoy loquísimo Estoy Loquísimo No sé ni escribir Loquísimo Ven a mi Mi casa Que estoy Muy loco Con K Perfecto Uy Estoy vestido Si estoy vestido Listo Ostras Nada Estoy Con las Torretas Si una lástima Que te matasen Te importa si voy Con unos colegas Uy Es mi nueva banda Uy Ya empieza Por si acaso Yo lo voy a matar Vale Ven Ven Que te vas a cagar Trozo de ñordo Vegetta Está muy loco Estoy muy loco Se lo he dicho Se lo ha advertido Se lo ha advertido Otra cosa no Se lo ha advertido Si es que soy más bueno Si lo dejo solo Se enfadan Vale Perfecto Fargan se ha montado Una banda Vale Yo ahora mismo Yo sigo con mi Método de colocación De torretas Esto es otro nivel Maribel Esto es trabajo Puro y duro Uy Se escucha tormenta Se avecina tormenta Que no Se tormenta una vecina Vale A ver Esto por aquí Perfecto Se que esto es la castaña Del año Pero bueno Se escucha mucho trueno Por la zona del olito Mucho trueno Por la zona del olito Posible que el olito Está haciendo alguna maldad Y por eso Se lo están poniendo Así los truenos Y los rampagos Vale Fargan A ver donde está A todo esto tengo Espérate Name Eso Vale Ok Estoy visible Estoy visible Quitamos esto Esto aquí Perfecto Muchas veces se me olvida eso Ya sabéis Un pequeño detallito de la vida Y listo Genial Vale Si Fargan nos dice Que estamos bugueados Que se nos ven los brazos invisibles Decimos que estamos Super bugueados Que llevo bugueado Que he muerto antes Y estoy bugueadísimo 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 Diréis ¿Por qué tienes tortuga? Vegetta Yo qué sé Del cambio de bioma Se me han generado tortugas aquí Vale Coloco esto Coloco esto Perfecto Y listo Vale Coloco esto Coloco esto Activo Madre mía Que ya casi están Que ya casi están Señores y señoras Les presento El momento Que todos esperaban Hemos finalizado Nuestra zona De super torretas Que te cagas en las bragas Chaval Ahora sí que sí Las voy a ir activando Para comprobar que están A ver la puerta Un momento La voy a activar también La puerta principal Vale Las quiero activas enteras Pa Vale Bueno 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 Que estaba loco Me decían Que estaba loco Estaba loco yo Que esto no se podía hacer Que esto no Que esto era impensable Y habéis visto Las cámaras que he colocado He puesto cámaras Por todos lados Es que ahora mismo Me llaman Soy el de You ¿Sabes? El de la serie Esta de Netflix Que es un Psicopata Psicopata Acosador Pues ese soy yo Pero en plan buena gente Solo acoso A los que entran a mi casa Los acoso Porque me los puedo permitir Vegetta Están muy locos No, no, no Locura Locura, no Simplemente Es una persona Que puedes hacer Lo que tiene que hacer Hay hombres Que tienen que hacer Lo que un hombre Tiene que hacer A todo esto Tiene que colocar Vale Casi quito lo que no es Listo Y listo Y ahora que se levante Uno, dos Uno, dos He dicho dos Uno, dos Madre mía Madre mía Loco me llamaban Loco me decían Loco me llamaban Loco me decían Pues yo soy Vegetta No me lo decían Un imperio Se forja con trabajo Con fuerza Con honor Un hombre Destinado A proteger su hacienda Fijaos que simétrico Que bonito Por favor Pero que locura es esta Pero que locura es esta Twerking Madre del amor Hermoso Siento deciros Que esto es Espectacular Los de la derecha No están reforzados Pues es verdad Hoy voy a reventar Hoy voy a reventar A patadas la cara Pues es verdad que no están Me falta reforzar estos Qué asco de vida Qué asco, qué asco de vida Vale, no pasa nada, que no punda el pánico Todavía no he Ni Vegetta todavía no se ha acabado, no he acabado, no he acabado No he acabado, gracias por el comentario Gracias, me cago en la leche, bendita Ni Vegetta, pero déjalo estar No, 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 no lo voy No, no, no Vas a perder la cabeza Que no voy a perder la cabeza, que no voy a perder Que tú sabes la de horas que llevo aquí Que tú sabes la de horas que llevo aquí Tú no eres consciente, tú como persona no eres consciente La de horas que yo me he pasado para hacer esta porquería Esta cochina, si luego van a subir Por donde les salen las pelotas, donde les sale De las pelotas, pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada, me están saliendo granos En la frente del estrés Vamos a ver No pasa nada, no, Alfred, no pasa nada Hermoso, medio corazón Es que a Alfred le queda un suspiro de vida Un suspiro de vida Cojo esto para reforzar No No, no va a pasar No, del pánico No, no os partáis el culo, asquerosos Os gusta mis trajes Os encanta Vivís, vivís de mi desgracia De mi desgracia viví vosotros Vuestra felicidad es parte de mi desgracia Mira que otra persona diría Joder, macho Ya déjalo así, sabes decir Cualquier otro compañero diría Tampoco pasa nada Ya Ya, pero Tú me cono... Tú me cono... Nos conocemos Tú y yo nos conocemos, ¿no? Es decir Tú sabes quién soy yo Vale, Vegetta Tú sabes que... Que yo no aguanto las cosas mal hechas, ¿no? Vale, ok No sé si es consciente de eso Pero yo ya te lo digo Yo que no lo aguanto Que tampoco son muchas, eh Cuidado, que creo que son cuatro Porque aquí ya están Es verdad Solo son cuatro Uh, qué satisfactorio Qué satisfactorio Coloco esto Una Dos No sonó el móvil por ahí detrás Vale Tres Y cuatro A dormir Esto aquí Estoy trabajando ¡Estoy trabajando! No puedo dormir Fargan, no puedo dormir Me encantaría dormir Pero el trabajo duro es lo que tiene, compañero Eh, ¿dónde están los bloques que he quitado? Vamos a dormir Que todavía se me lía Que todavía se me lía Que me explota un creeper o lo que sea Y se me lía esto Que ahora mismo no está Vale No hace falta quitarlo Sí hace falta quitarlo Porque Lo que hay aquí abajo Lo que hay aquí abajo Eh No es No es ladrillo ¿Vale? No es ladrillo Si te fijas Es roca Y sí Estoy en tu casa Fargan, por favor Estoy trabajando Eh Voy Voy, muchacho Voy Muchacho Eh Fargan Asqueroso No, 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 no Que me lo está manchando todo de nieve Que me lo está manchando todo de nieve Que se lo dije a Rubio Madre mía No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Otro como Rubius Otro como Rubius No me lo estoy creyendo Colega No me lo estoy creyendo No me No, 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 no fastidies Eh Fargan Discord Discord ahora mismo Fargan Discord por lo que más quieras Su madre la del pueblo Tú, 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 tú Es tontísimo Es tontísimo Es tontísimo ¿Qué hago con mi vida? Eh Fargan, Fargan Vente aquí en directo Fargan Fargan me cago en la leche Fargan me cago en tu vida Fargan me oyes No te escucho No te escucho Fargan que te desmutes Es tonto Estás muteado Estás muteado Pero si le estoy hablando por Aquí Vaya Fargan Me cago en la leche Míralo, míralo Tú, es que es tonto Es que es tonto Es que eres tonto, es verdad Es que eres tonto, Fargan Es que eres tonto Escúchame Escúchame Dime Quítame todo Pero vamos a ver ¿Qué te hace pensar que quiero manchar todo esto de nieve? ¿Cabezón? Eh, no, no Que son unos colegas que me he echado Tú, Fargan He montado una banda Vegetta, espera, espera Pero que no caminen por mi zona Que me escuches un momento Escúchame Si es que me da pela ¿Qué? ¿Qué? Déjame explicar Bueno, bueno Estos chicos Son los que van a traer de nuevo La felicidad a Karmaland Para que ¿Te acuerdas lo felices que éramos cuando había nieve? Cuando todos nos juntamos para destruir al Grinch Pues he montado una banda La banda de la alegría La llamo yo Mira que son risas Pero que yo no he sido feliz en ningún momento Cabezón con la nieve Fargan Que yo era muy feliz sin la nieve Vamos a ver A Rubius le eché la bronca de la leche Porque me trajo a una de estas Que era su mujer Me la trajo y me manchó todo Llévaselo ¿Sabes a quién? La ilusión es esto, de verdad ¿A quién? A Willy A Willy le encanta Pues ahora se los llevo a Willy Llévaselos Llévaselos A Willy le va a encantar De hecho, vete ya ¿Pero no me ibas a enseñar algo? Eh Menos mal que tengo antorches Y más o menos algunas cosas se van Fargan No, no, eh Me parece increíble Que no vayas por ese lado, cabezón Por aquí está la puerta Y qué boquete me has hecho Pero que esto es ilegal, cabezón Pero que no podía entrar por la puerta Pero Fargan, me da igual Si no puedes entrar, no puedes entrar Es ilegal Que no puedes partir Estaba la puerta cerrada Que no puedes partir, bloque de otra persona Pues me dices Toc, toc Y te abro Me voy con mis colegas a otra parte Eh Nosotros sabemos cuando no somos bienvenidos en un lugar Ponme los bloques, Fargan Por lo que más quieras Ponme los benditos bloques aquí Nosotros sabemos cuando no somos bienvenidos Vegetta Si no nos quieres No hace falta que nos trates así Nos vamos a otra parte con la música Porque éramos músicos Pero bueno Vale Vamos cantando con la alegría De verdad Te lo voy a enseñar a Willy Que le va a encantar A Willy le va a flipar, eh De verdad No, no Se lo voy a llevar Eh, Vegetta ¿No ibas a enseñarme algo? Luego te enseño Mis defensas Vale Pero no habrás sido un enfermo Y habrás puesto todo lleno de defensas, ¿no? ¿Tú por qué me tomas? Ah, Vegetta Tengo ¿Tener un burro es ilegal? Eh, no Sí, sí Entonces No podrías estar en la serie Tengo un burrito sabanero Anda ¿Y ¿Tienes sábanas? No Pues entonces Pero tiene Tiene dos alforjas Entonces no es sabanero, eh Fargan Sí, sí Es sabanero No, vale En mi burrito sabanero Voy camino de Belén ¿Te sabes esa canción? Sí, sí 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 Vale Camino de Belén De Belén Vale, los voy a dejar aquí Y me enseñas eso, ¿vale? Vale, vale, vale Te espero aquí Espérame, chicos Están un poco Tristes, eh Después de lo que los has dicho Pero bueno ¿Y tú qué por saco me has dado aquí, macho? Es decir, esto Es que tú sabes lo que te agarran en quitar esta porquería, Fargan, hijo Esto Se seca con el sol Sin nieve No, no se seca con el sol No se seca con el sol Tú no has visto Se secan en todo caso con antorchas ¿Sabes? Vale, abrime la Abreme Hay una planta trepadora No sé si te has fijado ahí Pero ¿Qué hace? Fargan Que no se puede hacer eso Y dale, moreno ¿Y cómo paso? Pues no pasa Pues te aguantas Pero vamos a ver Pero tú sabes rolear Sí Pero que esto Que esto es tierra Esto que parece No Si lo ha puesto otro jugador Mira, mira, mira Mira la normativa Si lo ha puesto otro jugador No se puede quitar el bloque como tal Si se nota que Pues pon piedra aquí Pues no ponga piedra Porque me gusta así Pa' que Pa' que el niño pase dos veces en la vida Dos veces en la vida Que pasas por aquí Ah, claro Es que pasas por aquí Claro Porque es pa' salir No pa' entrar Pa' entrar Se entra de otra forma Ah, vale, vale, vale A ver, enséame Enséame Tus defensas Inexpugnables Te voy a enseñar Te voy a enseñar Dicen con agua ya Pero con agua quito las antorchas También Es un porsaco Sí, con agua Que te calles Qué bonito te ha quedado esto elevado ¿Te ha vuelto la felicidad A tu vida? Toma Toma A ti te llevo la felicidad No, no, no Veinte niveles Te da una lástima Vaya Vale Vegetta, tío Fargan ¿Te comprometes a quitarme todo lo de ahí abajo? Eh, Vegetta Eso sí seca con el sol Vegetta, te tiro la casa abajo Como no Fíjate lo que te digo La casa abajo Es flotante, Fargan Es flotante Pues créeme que te la dejo flotante de verdad Te la dejo flotante de verdad Te la dejo flotando Flotando Vale, quieto Te vas a morir, eh Te mueres Que solo tengo tomate para comer Espera que te desactivo esto ¿Me puedes dar algo de comida? Eh, no Vente, sígueme Toma Te deja ahí Uy, qué filetito Eso ha caído por ahí A ver, enséame ¿Has visto? Aquí Pues la defensa Entra, entra, deprisa Entra Mira, mira, mira Las están viendo Todo, todo, todo Ya está rodeado de torretas Todo ¿Pero cuáles son las torretas? ¿Los cuadraditos estos? Cada cuadradito Torreta ¿Y las has puesto por detrás Y por los laterales y todo? Eh, solo por el otro lado Ven ¿Cómo que solo por el otro lado? Ah, no apuntan aquí, ¿no? No, aquí no Porque aquí Aquí esto es Propiedad privada ya Ah, vale, vale, vale Es de cara al exterior Para los asquerosos Que se querían colar ¿Sabes? Mira ¿Pero se ha colado alguien en tu casa alguna vez? Eh, algún cerdo se ha colado Porque mira lo que me han hecho los enemigos Mira, mira lo que me han hecho los enemigos El Fargan Oh ¿Están borrachos? Tú no tendrás etiquetas No, eh Están dando la vuelta Tú no tendrás etiquetas para Para ¿Pero no son así los osos? Eh Si es que están Están hasta enfadados los osos, tío ¿Pero cómo no van a estar enfadados? Yo pensaba que los osos eran así No, no, no Eso es una liada, Fargan Yo creo que están durmiendo, eh En verdad ¿Has visto que tengo dos llamas aquí, Fargan? Pero por más que Por más que marco Nunca me lo cogen ¿El qué? Las llamas ¡Madre mía! Lo acabo de pillar ahora mismo y todo ¿Qué tal? Las llamas Bueno Espectacular Me queda por colocar Fargan Aquí una Espera, espera Ya que estás Vas a ser testigo Partícipe y testigo Del último toque que me queda Vale, un momento Voy a terminar de colocar Las que me faltan ¿Vale, Fargan? Ah, bueno ¿Y todas ellas? ¿Te has fijado que están todas Y cada una de ellas Ocultas completamente? Sí, pero no puedo subir, ¿no? Porque me matan Exacto Tú quédate quietecito Vale Y mientras coloco Y tú simplemente Me escuchas Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu y sabes que quiero hacer tambien? voy a colocar lava donde las cascadas deberias, deberias tienes cuarenta o setenta cubos de lava asi que te sobren si, yo vamos cada mañana me levanto y digo voy a coger veinte cubos de lava porque soy feliz haces bien y me lo das? vegeta no tengo cubos de lava vale pero te puedo llevar a un sitio donde hay lava pero muchísima en plan infinita te digo me podria llevar luego? si vale pues fargan no hay broma que me quedan solo 4 escucha no me estaras quitando nada no? no porque? es que no me fio de ti ni un pelo tío fíjate que no me has dado uy auronplay auronplay ultimamente esta un poquito desbocado eh? si pues el otro dia entraron en mi casa vegeta como que entraron en tu casa? entraron en mi casa y dejaron carteles no 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 adentro de la de todos fargan en la de todos? en la de todos porque luzu me dijo que tambien habían entrado en su casa de hecho se enfadon muchisimo en casa de lolito entraron tan... exagerado asi que por eso he puesto todo esto no piensas que ha sido por nada eh? que te ponian en los carteles? me ponia que dejara diamantes en el ayuntamiento ah pues pues aldo pero no deje diamantes alguien se ha comido una trampa que deje a mi? me han puesto lo mismo fargan pues yo dejo una trampa para el que lo habia hecho y se la ha comido alguien espero que se haya comido el que haya sido porque si no ehhh y quien ha podido ser? pues no se pero el que haya pasado por el ayuntamiento se ha llevado un susto ehh un momento un momento y quieres que lo preguntemos? alguien se ha comido una mina una mina que habia ayuntamiento vale si alguien dice ehh yo sabemos que es el que ha puesto los carteles fargan claramente si si madre mia somos somos como los super detectives eh fargan si yo seria serlob y tu holmes ehh en efecto que digo watson pero bueno es watson es como yo don quijote y tu sancho panza ehh bueno sabes como si 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 como yo batman y tu superman como es robin pero bueno No, no, no Como yo cerebro y tú, Pinky Como... Buah, lo de Pinky y cerebro creo que solo lo sabemos nosotros Es decir, los más boomers de la historia Totalmente, eh Pinky cerebro ¿Te acuerdas tú de eso? No, bro, bro, son Pinky Son Pinky cerebro brawtonstoon ahora sería así jajaja hola soy Thierry Brouston que pasa? aldrillas son pinky cerebro bro bro me vay I san ya lo he defendido todo y falta yo hacer los mandos porque vale por si no lo sabes todo esto lo puedo bajar De golpe, ¿sabes? Sí Pues ya lo sabes Ah, bueno, pues genial Pues estupendo ¿Qué te parece? Pues me voy, Vegetta Ah, y otra de las cosas que te voy a enseñar Ya esto para acabar Es mi cocina ¿La has visto en mi cocina? Eh, a ver Creo que sí, la vi, eh No, la viste creo que fuera de cámara Hazte sorprendido otra vez, anda ¡Ostras! Ja Super bonita, eh Y esto de la izquierda somos los cocis ¡Ostras, eh! Sí ¿Cómo sujetas la zanahoria, eh? ¿Con qué arte, eh? Pues mira, así te la puedo cortar Si intentas entrar en mi casa, Fargan Mira, igual que esa zanahoria Esa zanahoria podría ser Tus partes nobles, Fargan Yo jamás entraría en tu casa, Vegetta De hecho, no Prácticamente no me la conozco Uy, pues ¿Cómo vas hacia la salida? Perfectamente Cualquiera Cualquiera diría que Que no es la primera vez que has estado aquí Vale Bueno, Vegetta Pues yo me piro Vale Que tengo que llevar a mis colegas a casa A The Willy Para enseñárselos Vale, vale Eh Oye, pues igual no te vas Con la puerta las no libres, eh Te lo quería decir Igual no te vas Tu, tu, tu Uy Tu, 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 tu A ver, vete de aquí, anda Eh, por favor, límpiame todo lo de ahí abajo ¿Has visto las cámaras que tengo colocadas? Ten cuidado que todo está lleno de cámaras Todo queda grabado Todo queda grabado Y hay constancia de lo guarro Es esto de nieve, eh Ya, eh Algún tontito me lo habrá puesto de nieve Me lo ha llenado de nieve, eh, Fargan Me voy a comer una guindilla Que voy, dicen que hoy mamadísimo Si me como una guindilla Eh, bueno, sí Y haciendo otras cosas también va súper mamado Y borracho Pues nada Me voy a recoger a mis amigos Vale Y voy a la casa de Willy Yo luego a ver si también pesco un poco y tal Me gustaría subir niveles Conseguir cosas Tú tienes que pes... Ah, pues mira, ahora que lo dices Sí Me voy a pescar al río de mi casa Ah Pues muy bien ¿Qué le parece? Vale, yo termino Pues mira, igual Fargan, igual te acompaño Termino Voy a terminar de hacer esto Que me queda Vale Estoy colocando aquí las cosas en los cofres Voy y te echo un cable si te apetece Sí En plan de tranquis Vale, Fargan Vamos a conseguir tropecientos libros Pues escucha No es broma Que yo necesito tropecientos libros Pues lo vamos a conseguir Y escucha Tú sabes que cuando yo hablo de tropecientas cosas No exagero Necesito tropecientos Cientos Estoy hablando Pues sí, sí, sí Porque sabes que quiero hacer Luego le cogeré a mis colegas ¿El qué? Una biblioteca gigante en casa Quiero tener como la biblioteca de Alejandría Pero la biblioteca de vejedría De vejedita Me dice Fargan Con poco Fijaos, ahí va un hombre feliz Que es lo importante Pues soy feliz, la verdad Soy feliz Pues sí Lo sé, lo sé Fargan Siempre te he visto muy feliz Soy súper feliz Vale, pues venga Fargan Te veo luego, anda Venga, tío Saludito Chao, bacalao Chao Vale, chicos Es el momento que Vale, Fargan Fargan Va a sospechar de todos Menos de nosotros Ahora mismo Escuchad Fargan va a sospechar de todos Menos de nosotros Ahora mismo Me voy a quitar la mochila Me voy a quitar esto Vale Es el momento De Invisible Jeta Es el bendito momento De Señor Invisible Espera, espera, espera Tengo unas cosas que no utilicé En el vídeo Para Luzu Y para Y para Luzu Que las tengo por aquí A ver Aquí está Esto Muñecos de Vudú Y esto Perfecto Vale Vale, chicos No se espera Que alguien completamente invisible Vaya por él Lo que yo no veo Es que suban los me gusta No estoy viendo Ah, el Namehide Uy, muchas gracias, chicos Namehide Vale, ahora estoy completamente oculto En el mapa no se me ve Tengo la casa protegida Al 100% El nombre, el nombre Ya está, ya está, ya está, chicos No se me ve Ni nombre Nombre oculto De acuerdo No se me ve Absolutamente nada Ni siquiera si os fijáis Aura De como que tuviese un encantamiento Es decir Soy completamente Invisible Soy invisible Soy invisible 100% Tengo la cama Pensad que voy a tener que dormir No tengo cama, tío Pues duermo en la cama de Fargan Escucha ¿Y si duermo en la cama de Fargan? Vale, si se hace de noche Voy a intentar dormir en la cama de Fargan Ostras, tío Esperaos Me falta una cosa No sé dónde he dejado mi cama, eh Lo digo muy en serio Vale Por favor Ah, claro Es que esto no me detecta Ahora Ahora, claro Soy invisible Le cuesta más detectarme Vale Eh, chicos Mmm Si no llegamos A 70.000 me gusta Ni me molesto En jugarme la vida Para ir para allá La sombra Sí, bueno, la sombra Es decir Qué susto me ha dado Pensaba que era un jugador Crasteando algo Vale Cuidado con la sombra Es verdad Pero a mí no se me ve sombra No se me ve sombra, eh, chicos Se me puede ver El movimiento de ¿Cómo se dice esto? El movimiento de los pies Fijaos Lo que Pero es que es muy difícil Aún así detectarlo A ver Perfecto, perfecto No va a ser nada Tengamos eso en cuenta ¿De acuerdo? Esto me lo llevo Para poderme colar en su casa En caso de que no podamos De otra forma, ¿vale? Porque ante todo Mantengo la legalidad Es decir No me voy a colar una casa Partiendo un bloque Yo me niego a esas cosas Yo no soy de esa clase de personas Vale, chicos ¿Cómo está el sol? ¿Dónde está Fargan? La cama está en mi jardín Me decís, a ver Ahí está, vale Cierto, cierto Por si acaso se nos lía Vamos a pillar la cama Y vamos para allá, ¿vale? Ok Vamos donde Fargan No sé si colarme antes En su casa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se nos puede liar? Vegetta en modo sigilo A ver Yo soy primer hermano De lo bono nocturno Estoy, ya sabéis Lo bono nocturno se puede colar Por sitios que nadie sabe A ver Un segundo Avanzamos Estoy nervioso Estoy ahora mismo bastante nervioso Estoy bastante nervioso Nos puede hacer una cazada Fargan Que alucinas Pero Fargan no A ver, no sospecha Que haya absolutamente nadie Que tenga nada de esto ¿Sabes? Vamos a ver La casa de Fargan Está por ahí a la izquierda ¿No? Si no me equivoco Pensad una cosa Que cada cosa que tenga En la mano ¿Por qué un muñeco de nieve Por aquí? Vale, los matamos Que si no se llena todo de nieve Macho Que feísimo Vale Avanzo poco a poco Tengo que quitarme las cosas Las cosas de la mano Las voy a llevar todas Al lado izquierdo Para evitarlas Y aquí Lo que vaya a usar No Esto fuera Mucho cuidado Es que esto Esto de verdad Es tener una precisión Milimétrica En el acto Que vamos a cometer Vale Uh, los veo Los veo Los veo De día Aquí está Fargan Al fondo del todo Está Fargan Y yo estoy Aquí Vale, está pescando Auronplay sabe Que puedo ser invisible Auronplay ya está Avisado De que puedo hacer Algún que otro troleillo Y Lolito también lo sabe ¿Vale? Vale, cuidado Que me han dado regeneración Ahora por pasar por ahí cerca Se me ha ido Perfecto ¿Es Fargan? Es Fargan Vale, chicos Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes La cosa es Me gustaría colarme En su casa Bueno, bueno No se me ve nada ¿No? Vale No quiero hacer tampoco Mucho sonido De pisadas Ni tener ninguna caída Para que no sospeche Que es un jugador Tiene las torretas Me cago en su madre Vale Vale Cuidado Está pescando Se piensa Se piensa que está bugueado Se piensa que está bugueado Se piensa que... Las torretas Sí, 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 chicos Chicos, las torretas Espera, espera Se piensa que está bugueado Espera, espera, espera Espera, espera Me voy a llevar esa poción Ostras Hay que dormir Me ha pillo Me ha pillado Me ha pillado Pero no se ha Ni que ha pillado Espera, espera Le he tirado estos dos peces Por aquí Creo que me puedo Colar a su casa Creo que me puedo Colar a su casa Atentos Han disparado las torretas Vale, vale, vale Por favor Que esto funcione Si entro en su casa Lo malo que no puedo salir Vale Vale Aquí no me ha visto comer Fargan está rayadísimo Está rayadísimo Está un super bosqueado Está Me está diciendo Pensó que es el lag Pensó Ostras, tío Tengo que abrir Tendría que abrir El directo de Fargan Solo para ver esto Ostras, tú Las torretas, macho No paran de golpearme Vale Podríamos entrar en su casa Podríamos entrar en su casa Eh Voy a dormir en la habitación De Fargan Voy a quitar esto ¿Dónde está durmiendo Fargan? Pues Ah, no puedo dormir en su Voy a dormir aquí mismo Estoy durmiendo en su casa Ah, que prenda la alarma Ostras, es verdad, es verdad Vamos a encender la alarma Vamos a encender la alarma Chicos Bueno, igual no lo escucha, eh Vale ¿Dónde está Fargan ahora mismo? A ver mi mapa Está aquí a mi izquierda Estamos dentro de su casa Creo que no sospecha nada Está por ahí Es que no le llego a ver ¿Dónde está Fargan, tío? Buah, es que claro Es que yo no sospecharía Es decir, yo pensaría Que me están troleando O tal vez Está Fargan, está Fargan Ay, el muñeco Gente Gente Las puertas se abren y se cierran Es un poltergeist Es épico Esto es épico Estoy haciendo shifting para que no se me vea Voy a ponerle Un muñeco Un muñeco de voodoo Nadie le ha contestado Nadie le ha contestado Todo el mundo ha pasado de Fargan Todo el mundo ha pasado de Fargan ¿Cuántos he conectado? Eh Vale Los dioses me están haciendo algo Los dioses me están haciendo algo Y la cama La cama se la he dejado aquí Se la puedo cambiar de sitio Está escribiendo Está escribiendo Vale, vale, vale Le voy a decir a Auron Por privado Vale Que estoy troleándole Se voy a decir por privado Un momento A ver, AuronPlay Aquí Auron Soy Vegeta Tú hazte el tonto Estoy con la invisibilidad En casa de Fargan ¿Vale? Tú hazte el tonto Tú como si no supiesen nada Por el chat Dile ¿Qué pasa? No sé qué A mí me ha pasado algo Así esta mañana Auron Soy Vegeta Tú hazte el tonto Estoy con la invisibilidad En casa de Fargan ¿Vale? Tú hazte el tonto Tú como si no supiesen nada Por el chat Dile ¿Qué pasa? No sé qué A mí me ha pasado algo Vale, vale, vale Ya está ¿Y Fargan dónde se ha ido? ¿Fargan se ha ido? No, no Que está por aquí detrás Claro, yo es que no puedo salir El problema de sabéis cuál es Que yo no puedo salir de su casa Que técnicamente Yo no puedo salir de casa de Fargan Yo no puedo partir bloques Fijaos, ahí está lo que hemos colocado ¿Vale? Está súper oculto Ocultísimo Y Fargan, tío Que me he quedado Me he quedado atrapado en su casa Ahora sí que tiene espíritu Ahora sí que tiene un espíritu Para toda la vida Y a ver qué han dicho Es que no me he enterado Me aparecen muñecos satánicos en casa Vente Voy para allí ¡Ostras! Es verdad, Lolito Vale, vale, vale Lolito Se ve a hacer Lolito Lolito A ver, necesito enviarle un audio a Lolito 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 Un WhatsApp Vale Lolito Perdón, perdón Lolito Escucha Estoy en casa de Fargan ¿Vale? Estoy haciendo Estoy invisible Tú sigue la bola En plan ¿Qué me estás contando? A mí también me han pasado cosas paranormales Etcétera ¿Sabes? En plan Sigue la bola Tú nunca No puedes decir por contrato Me cagula No digas Que yo soy el fantasma No digan nada No digan nada Vale, chicos Escucha el Escucha el Si estás solo No con Fargan No con Fargan Vale ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Espera, espera, espera ¿Qué está pasando? No sé, a ver Estamos todos Vale Yo, chicos Escuchad Yo sé Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Auron Hazme un exorcismo en mi casa Por favor Sí, yo precisamente Ayer vi un vídeo Y creo que puedo Creo que estoy preparado Hazme un exorcismo Por favor Necesito un exorcismo Expúlsame al demonio Que hay dentro de mi casa Pero Fargan ¿Qué es? ¿Voy a tu casa, Fargan? Eh, sí Vale, voy ahora Escucha Espera Dame un segundo Me muteo, ¿vale? Y ahora voy Voy a terminar de hacer esto Termino las torretas y voy E hice haciendo lo que sea Venga Me muteo Hasta ahora Auron Trae agua bendita Vale Chicos, chicos, chicos Ahora mismo Ahora mismo No me escuchan Sí, y una cruz Vale Me he quedado Escuchad Me he quedado en la llamada Que no se enteran Vale Me acabo de quedar Escuchadme Me acabo de quedar En la llamada Me acabo de quedar En la llamada Me acabo de quedar En la llamada Auron está en el ajo Y le vamos a escuchar Sí, ya sé Tendría que haber llamado Al padre de Rubius también Que él es experto también En el exorcismo Sí, pero no está Le vamos a escuchar, ¿vale? Claro A ver esto Y así sabré que puedo hacer Necesito que entre Es que, claro, no puedo salir Vale, pero de momento te llevo A ver, se me está saliendo del juego Todo el rato, chaval, ¿eh? ¿Qué está pasando? Vale Necesito No sé, Lolito A mí antes también Me estaba pasando paranoia Como la que dice Fargan Y ahora no para De desconectarse Vale, vale, vale Lolito En mi casa está poseída Está construida Sobre un cementerio De slimes Negros Uy, estoy llegando Y me estoy mareando No, no, es normal No, no, es normal El AuronPlay El AuronPlay Intenta alejarme De tu casa No, Auron Reza a Jesucristo ¿Qué te pasa, Auron? ¿Tú también ahora? Reza, reza un padre nuestro Reza un padre nuestro Soy como la de expediente Warren Si quiere que te ayudemos Fargan Sal de tu casa Y alejémonos de tu casa Porque me acerco Y se me cae He salido de mi casa Estoy fuera Vale, pues mira ¿Dónde estoy yo? Mírame en el mapa ¿Dónde estoy? Vale, chicos Están viniendo todos Están viniendo todos Quita la cama Que quite la cama Ostras, que quito la cama Vale, vale Te veo, Lolito Vale Y quito esta Es que me acerco Tu casa Y se me cae Se me cae Le he quitado Le he quitado las dos camas Es normal Que se te caiga Porque está poseída Mi casa Le he quitado las dos camas Chicos Alguien me ha estado pasando Antes Espera, espera Que tengo una torreta aquí Espera, espera Que quito la torreta Vale, está quitando Bueno, bueno, bueno Está quitando las torretas Para que entren ellos Vaya Y así aprovecho Así tenemos la salida Tenemos la salida La alarma, la alarma La alarma Pero noto aquí Mucha energía negativa Sí, tío Es como al estar cerca De esa casa Os juro Mirad, mirad Mirad los muñecos De la mujer La alarma, la alarma Fijaos la alarma Que vuelva a sonar la alarma Que vuelva a sonar la alarma Que está sonando la alarma De nuevo En el corazón Y las luces Que se enciendan Que se enciendan Y se apaguen las luces Vamos a hacer Que se enciendan Y se apaguen las luces Esto puede ser muy épico Míralo, míralo ¿Te has pinchado con la aguja? Están tontísimos Están tontísimos Cuando lo cojas No apriete Que te pinchas Están tontísimos Una cruz invertida Si te pinchas con la aguja Te hace daño Me estáis diciendo Que hago una cruz invertida Vamos a ver si puedo coger Sí, sí A ver si se acercan a la casa Evidentemente Esto es una aguja Te lo confirmo Cógelos, cógelos tú Llévatelos tú Si quieres me los llevo Y los limpio Llévatelos y lípialos Llévatelos De verdad Vale, vale Le estoy diciendo a Lolito Vamos a mi casa Que vayan Ostras, ostras Pues nada, nada Ahora te los limpio yo Iba a decirle a Lolito A ver si no se me desconecta ahora Porque es que se me ha estado desconectando Vale, las luces Haz una cruz Si haces una Si estás con la cámara Haz una cruzada a la cámara Con los dedos Mira, mira, mira Van a entrar Van a volver a escuchar ¡Es la alarma! ¡Mira, mira, mira! ¡La alarma! ¡Auron! ¡Fargan, Fargan! Ha sonado la alarma, Auron Pero Yo no entiendo ¿Qué está pasando aquí, Fargan? Es la maldición De los tres FPS En tu caso Tienes un portagay, ¿eh? Yo creo que es la maldición De los FPS Entrad, entrad, entrad Creo que tienes un portagay, ¿eh? Sí, sí Entrad Cuidado No me dejéis fuera ¡Mira, mira, mira! ¡Pero mira la lámpara! ¡Mira la lámpara esta! Esto me está dando mucho miedo, ¿eh? Entrad, entrad ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No me ha ocurrido! ¡Mirad! Me está dando mucho miedo, ¿eh? Esto Esto son Son minas, ¿sabes? Ah, no No, no, no ¿Estáis viendo esto? No, no, esto Esto es gravísimo, ¿eh? Me está dando mucho miedo esto, ¿eh? Esto es gravísimo ¿Qué hacemos? ¡Otro muñeco! ¡Otro muñeco! ¡Mirad! ¡Y al lado de Braxter! ¡Al lado de mi pingüino Braxter! Yo creo que tienes que matar al pingüino, ¿eh? ¡Que se me trastorna! ¡Se me trastorna! Yo lo mataría Te está mirando No, no, no A Braxter no se le puede tocar ¡Eh! ¡Eh! Esto Esto me está dando Me escalofríos, ¿eh? Esta Windy está sorprendida Mirad Mirad a Windy Sorprendidísima aquí, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Tienes un pingüino? Esto sí que es paranormal Y no es lo que está pasando Madre mía, me está costando mucho Me está costando mucho Me está costando mucho No digo más Vargan, escúchame Dime Auron Hace ritual Tenemos que hacer un par de sacrificios Hace ritual Hace ovejas Hace ritual Eh, eh, eh Han puesto antorchas Han puesto antorchas aquí, ¿eh? Yo creo que hay que sacrificar Uno más Es mi espíritu, ¿eh? Porque yo siempre pongo antorchas Lolito, ¿estarías dispuesto a sacrificarte por Por la limpieza de mi casa? No, no Hájate la vida, sacrificate tú En tu casa Alguien tiene una oveja Lo siento genial Escúchame, lo estoy pasando muy bien Poner un pollo, algo Un pollo, un pollo Hombre, no suelo llevar pollos encima La verdad Yo tampoco Una Frederick Yo cuando salgo de casa Digo, me voy a llevar un pollo Matar a Windy Matar a Windy No, no, espera, espera No se pueden comprar, ¿no? Ya no se pueden comprar pingüinos, ¿no? Es que yo, de hecho, no sé dónde los ha sacado ¡Lolito! ¿Qué? Era el sacrificio Verás tú el sacrificio cuando vaya a tu casa Verás el sacrificio Pero, ¿por qué? Si te estoy ayudando Que hay fantasmas aquí Como no voy a comprar el pingüino, Lolito Te quemo la casa Espera, espera Pero que lo aparea así Espera, espera Digo, vengo aquí ¿Que cómo lo voy a aparear si solo tengo uno? Fargad no tiene Yo qué sé Ostras Eh, Auron Hay que hacer un sacrificio Sí No, no, no Me estoy concentrando Hay que hacer un sacrificio Hay que hacer un Sacrificio Hay que hacer un Un ritual O algo de eso Ostras La cosa es que tengo que saber Cómo he salido de aquí Pero déjame picar mis cosas De mi casa, por favor Haz un ritual Que estoy concentrándome Reza, no sé Vi algo No has hecho ningún ritual satánico Nunca Escúchame Que vi ayer el vídeo en YouTube Que es mi primera vez Que están luciendo todas las letras Madre mía Tú qué miedo, eh A ver Tenemos que hacer Yo tengo ¿Tienes mesa de... ¿Tienes mesa de... No, o sea Estaba bugueada Yo tampoco Yo no suelo llevar un pentagrama encima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Auro, tú coge una biblia Tienes un libro Tampoco llevo la biblia encima Tengo carbón sagrado Espera, le voy a tirar a Auro Le voy a tirar a Auro Vamos, vamos Pues yo qué sé De unas palabras de algo A algo, claro Tú eres el exorcista A ver Venga, vamos a dejar aquí el carbón sagrado Mira, yo puedo tirar un pescado Vale Pero ponlo al lado Un pentagrama Un pentagrama ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Vale, a ver ¿Dónde tengo un pentagrama? Ah, sí En la mano ¿No será brujo, tú? ¿Por qué llevo un pentagrama en la mano? El Auro no se entera El Auro no se entera ¿Qué coño llevo un pentagrama en la mano? Mi puta Bueno, es igual Eh, me está golpeando, eh A ver, venga Poneos cada uno en un... Ahí está Acércate, Lolito A ver Repetid conmigo Cuidado Cuidado, Lolito Es peligroso Es maligno, eh Es un espíritu maligno Tengo mucho miedo ahora mismo, eh Espíritu maligno Es un demonio Repetid conmigo, hombre Espíritu maligno ¡Ostras! Vete de aquí ¡Ostras! Vete de aquí, puerco A ver, yo veo esto, güey Si lo insultas Es verdad, es verdad Me he dejado llevar ¿Y qué buscas? ¿Qué quieres? A ver, si tan listo eres Hazlo tú Un silo de estas De 24 horas intensivas A ver, venga Espíritu Infernal Bueno, bueno Voy de la que está oliando Infernal No, maligno Vale Espíritu maligno Jue, necesito Tienes que haber pedido carteles Espíritu maligno Espíritu maligno ¿Cuál es tu nombre? Exacto Hay que averiguar su nombre primero Para echarle Carteles, carteles, carteles ¿Cuál es el código de los cofres de Fargan? Dinoso Carteles, oh tío, no se puede hacer con esto No, ahora en serio Espíritu maligno Si estás ahí Enciende la alarma Vale Si quieres algo de nosotros Apaga la alarma Quiere algo de nosotros Tengo una idea Tengo una idea Espérate Le voy a decir a Auron ¿Ves? Ya he hecho más que tú, Fargan No, no, hazme caso, hazme caso Vale, yo lo que voy a hacer Llorito, deja de robarme Vale Auron, Auron ¿Estás rompiendo el círculo? Auron, craftear Craftear Auron, craftear si podéis carteles Craftear carteles Que un libro Trae un libro No puedes romper el círculo En mitad de un exorgeno Trae un libro y una pluma Las energías mortíferas Se están desviando Auron, continúa con el ritual Por favor, lee lo que pone en el libro Vale, le he dicho a Auron Que crafteen carteles Le ha cortado la lengua Le ha cortado la lengua Está escuchando el audio Perdón, estaba hablando con Jesús A ver Espíritu maligno Espíritu maligno Ah, que yo no tengo que repetir ¿Repetimos o no? Vale, vale, vale Silencio, por favor Vamos a comunicarnos Vale, vale Espíritu maligno Me voy a colocar un montón de antorchas Maligno ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Y si le damos carteles? Para que se exprese Perfecto, perfecto Auron, Auron Auron lo ha grabado Auron lo ha grabado Ahí, ahí, ahí Bien, bien Espíritu, mira Te voy a dejar aquí unos carteles ¿Vale? Tres Ahí, al lado de la alarma Vale Mira lo que me ha puesto Una silla ¿Te ha puesto un sofá? ¿Te ha puesto un sofá? ¿Qué quiere que me ponga? ¿Qué ha puesto antorchas? Se ha puesto antorchas El espíritu del Ikea El espíritu del Ikea ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Por favor Escribe Pero no en castellano antiguo Que lo escriba No en latín En español ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vais a morir? No me lo creo No puede ser Fargan Yo creo que esto es algo Que tienes que resolver tú mismo Fargan Yo creo que tengo hora en el podólogo Tengo Tengo Vale chicos Abandonad la casa Me encargo de esto No os preocupéis ¿Seguro que te encargas tú? Sí Creo que puedo hacerlo ¿Vale? Si me escribís dentro de 10 minutos Y no contesto Estoy muerto Hacerme una tumba en el cementerio ¿Vale? ¿Nos podemos ir? ¿Sí o no? ¿Puedes confirmarlo en un cartel? Porque a ver si me voy a ir Y voy a morir Ah es verdad Que confirme Que confirme A ver No Solo quiere que muramos Escucho algo ¿Escucho algo? Sí Sí Está poniendo un pasillo de ¿Qué? ¿Eh? Sí Iros Vale 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 Estamos salvados Estamos salvados Vale Fargan Fargan Por lo visto Dime Dios mío Dios mío Me está costando que no me pille Es FPS Nunca estará solo Fargan Os abro Y es totalmente real ¿Eh? Como va la casa aquí ¿Eh? Cuidado que le ha dado ¿Eh? ¿Qué más rollo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desconectado Fargan? ¿Se me ha quedado solo aquí dentro? Vale En cuanto En cuanto salga Auron Salgo yo En cuanto Chicos Fatal error Ahora ¿Qué es lo que se ha quedado aquí solo? No, espera, espera ¿Qué entro? Es que no se ha quedado de lujo Sí, sí, sí Estoy entrando Prende fuego No tengo mechero No tengo mechero No tengo mechero Está cargando Está cargando Creo que ha habido Creo que el espíritu Ha tirado de mi cable De conexión Sí, sí, sí Ábreme por favor Que tengo miedo Vale, te abre Yo no estoy preparado para esto Yo estoy durmiendo A lo mejor se hace de día Y el espíritu Desaparece Uff Madre mía La de monstruos Que tiene aquí Vale Tengo aquí de todo Uff 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 Ostras Estoy fuera Estoy fuera pero en la noche Voy a intentar comunicarme Voy a intentar comunicarme Ostras ¿Salvaría a AuronPlay? Sí, sí Vamos a dormir Vamos a dormir Dice Vegetta que sí dormimos Sí, pero voy a salvar a este Ostras Pero que te has montado aquí Una rave o qué No sé qué ha pasado ahí Lolito Vale ¿Estáis bien? Yo estoy muerto Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Corred, corred y huid Pero que huid Estoy intentando salvar Vale, chicos Estamos fuera Claro, no pone antorchas ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te queda? 20 Vale 18 Pero vamos a ver ¿Me habéis dejado solo con el espíritu entonces? Pero si me has dicho que nos fuéramos No, no Pero, pero, pero Pero, pero ¿Qué? Si está el espíritu aquí dentro Pero tú ¿Cómo vas a ir? Claro, que yo moría al final, eh ¿Me ha salido Espíritu? ¿Estás dentro de mi casa? Estás muerto Estás muerto Vale Ya nos hemos ido Ya nos hemos ido Voy a intentar que Fargan no sospeche de mí Vale ¡No! Está fuera, creo, el espíritu, eh Vale Está fuera el espíritu, eh ¿Sí? Sí ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Voy a estar por aquí Yo no voy a decir nada a Fargan No voy a decir nada absolutamente a Fargan No sé, sí, estoy No sé qué está pasando Fargan se está rayando muchísimo, muchísimo Vale, Fargan ahora mismo es que no Ya, ahora lo voy a poner aquí ¡No! A ver cómo va todo No se entera de la misa a la media, Fargan, vale ¡Hostia! Ahora, lo que voy a hacer va a ser Hacerme el tonto Y en dos minutos No están muertos No están muertos con esa producción Espérate, espérate Sentadito Voy a mutearles Vale, chicos Ahora, en dos minutos Lo que voy a hacer va a ser Entrar a la llamada En plan, Fargan, voy ¿Sabes? En plan, estoy en el pueblo comprando Me hago el tonto Y listo Vale En plan, voy a comer aquí Eh, le voy a decir Voy allí Espera Me meto en llamada Hola, 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 hola Hola, Vegetta Mira que podía haber cogido mi bloque De otro sitio De un baúl, por ejemplo Vale Fargan Dime Que voy Espérate Que los espíritus Tienen poderes sobrenaturales Has podido poner el nombre de Vegetta ahí Vegetta Vegetta, que te hemos pillado ya Que te hemos pillado ¿Que me habéis pillado en qué? Que me has puesto Me has puesto Unos reforzados No me lo creo No me lo creo Mira que podías haber cogido Remordado de algún baúl Es verdad que eso es reforzado Ay, la leche Y cuando he ido a quitarlo Cuando he ido a quitarlo Para salir fuera Protegido por Vegetta Madre mía Ostras, tío Mira que cosa es pa' poder Lo primero Es el espíritu más inteligente Y pone un bloque reforzado Madre mía Estábamos a punto De expulsarte Con un ritual satánico Mortífero Yo he pasado miedo Jue, chaval Escucha Vaya, eso está invisible Lo he grabado desde mi cámara Yo pensaba que estaban siendo los dioses Ha quedado espectacular Desde mi cara ha quedado espectacular Vale, Fargan, Fargan Te voy a quitar eso Los bloques, vale Escucha Esto ahora mismo No lo sabe Mira, no lo sabe Ni Willy Si Ni Rubius Ni Mangel Ni Alesby Dios, chaval Ni, y ya está, ¿no? No sé Eh, Fargan, Fargan, Fargan Las torretas, tío Espera, espera, espera Espera, espera No, vete, 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 vete De ahí Esto hay el olito Enséñame la casa, ¿no? Venga, vamos Vente Es que no la he visto, tío No sé para dónde es No tengo casa todavía Vegetta, ¿puedo poner las torretas? Eh, no, espera, espera Que te voy a quitar esto, Fargan Me lo he pasado Están mamadísimos los bichos de aquí, por favor Me lo he pasado como un etano, eh, Fargan ¿Qué? ¿Por detrás de Vegetta? Eh, a la izquierda de Vegetta Vale, comemos Fargan, ¿no quieres saber lo que tengo? Para que no se me vea Eh, sí, por favor Invisibilidad Bueno, aunque técnicamente tú me ves, ¿no, Fargan? Vale, ve hacia aquí Ahora sí Ahora voy yo Ahora sí ¿Seguro entonces que he sido yo? Te sigo por el mapa Vale Claro que has sido tú Porque he visto como se han puesto los bloques Ya, pero mira En la puerta Y tú no estabas aquí No, no, sí he sido yo Pero mira Tú me ves mi cuerpo y todo, ¿no? Sí, yo te veo tu cuerpo ¡Eh! Uy A ver, a ver Ponte, ponte, ponte otra vez Que me ponga como ¿Invisible otra vez? Pum, pum, pum Pum Yo quiero volverme invisible también Es guapo eso, ¿eh? Esto es la leche Está guapo, ¿eh? Para patrolear Eso es la polla No voy a parar Que muera Mañana Mañana todos invisibles Mañana no interactuamos Mañana no hay nadie visible No, no, no Pero escuchad, escuchad Esto de los exorcismos Podéis decir lo siguiente Tú piensa que Fargan Willy no sabe nada ¿Sí? Vale Ni Rubius tampoco Escucha Le podemos hacer La gordísima a Rubius Y a Willy Sí Yo lo veo ¿Sabes? En plan Que podemos todos Ponernos de acuerdo Y montarles una Que alucinas Y nos preparamos un exorcismo Mejor que el de Auron Sí, sí, sí Esto, esto ha sido Pero perdona Que yo me saque el curso Yo ayer, hombre Escucha Lo de Auron Mira tu primer exorcismo Entonces Claro Claro Yo, yo Haciendo ya las prácticas Se ve a esa con el teórico Yo me estaba partiendo Con lo de Auron Entonces Podemos hacerlo así En plan de Y cuando te pregunte Willy Fargan, Fargan Cuando te pregunte Willy Tú dile Buah, tú El otro día Se me empezaron a mover Todas las cosas Y demás Flipante, flipante Y Luzu Vale, Luzu y Alesby De verdad que no saben Nada Nada Se lo he hecho Se lo he hecho esta mañana Auron, cuando tú estás esta mañana Sí Lo he grabado Y se lo he hecho ¿Y se lo han comido? Se lo han comido He invocado al cerdo Es decir Me he montado en su cerdo Y es como si lo hubiese Poseído Al cerdo de Manolo Al Manolo ese Hostia, que guapo Uff, madre mía Vale, pues Eh, podríamos hacerselo A Willy A Willy A Willy Le podríamos montar una Que flipas, eh Pero en plan Vale, me voy a Me voy a ver Mañana Me voy a ver esta noche Ya, aquí voy a hacer un puerto Voy a ver vídeos de eso Dismo Te va a hablar hasta en latín Ahora voy a hablar en latín Ahora Escucha, escucha Necesitamos Necesitamos Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no pillamos cerdos Y con montura Y se lo dejamos en casa de Willy Alguna cosa de estas Para que cuando hagamos el exorcismo Pueda montarme en un cerdo Con montura Pues sí E invocar el cerdo O matar anima Eh, Fargan ¿Cómo he entrado a tu casa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo he entrado a tu casa? ¿Cómo que cómo has entrado? Aquí hay un montón de pez Nos cambiamos de canal Para no molestar Vale Hola Hay que decir que has abierto tú antes He abierto yo creo Vale Pues flipas, Fargan No, no, no Esto hay que planearlo bien Para hacerse la Willy Has alucinado Madre mía ¿Se pueden comprar pingüinos? Que Lolito me ha matado a Windy Creo que Windy sí Está disponible todavía De hecho Es el momento de hacer las compras Que teníamos que hacer Ah, pues las hacemos Sí Sí, porque van a cambiar la tienda Ya te lo he dicho antes Venga, vamos a hacer compras Eh, ¿me invitas algo? Porque tengo que ir a casa Asima por las cosas Eh, no Sí, cómpramelo todo Papi No te voy a comprar todo Que tengo que comprar el váter De cagar, tío Todavía Ya, tío Me he sentado He intentado tirarme un cuesco Ahí dentro Y te dirías un váter normal Y he dicho Joder Sí, tengo un váter normal Habría sido el espíritu de los pedos No, hubiera estado genial Que te hubieras tirado pedos Sinceramente Lo de... Para la próxima te podrás tirar pedo Vegetta Donde Willy Donde Willy Le ponéis un... Un S Es decir En donde Willy Le ponéis un váter Y me empieza a tirar cuescos Vale Perfecto Voy a dejar las cosas aquí Para ir a comprar ¿Vale? Vale Por cierto Devuelveme la cama Si puedes ¿Qué cama? La que me has quitado No, no Esa era mía La cama La cama del decobens Que tenía en mi habitación Ah, no Pues la he dejado en el suelo La he dejado en el suelo Eso no... Ah, pues no han podido coger estos Entonces Ay... Bueno, me haré otra Eso está bien A ver Que la gente tenga en cuenta Que... Que... Que después de hacerse la Fargan Hubiese hilado luego Un poco de hilo ¿Sabes? Así que da igual que nos haya pillado ahora Que nos iba a pillar después del directo ¿Sabes? Esto no hay más vuelta de hoja Pero... Pero los otros sí que no saben nada ¿Sabes? Que eso es lo interesante Sí, sí, no saben nada No saben nada Y... Vale, pues... Dime ¿Qué? Ejeita, dime No, no, no Que... Que justamente a Luzu y a Lesbi Pues... Tampoco se lo diga A Luzu y a Lesbi Van a flipar Porque justamente te dirán Ah, pues nos hicieron esto y tal Y ya está Y tú le sigues a la bola A mí también, a mí también Vale, vale Vale ¿Qué vas a hacer ahora? Fargan Comprar ¿Iro a comprar algo? Ah, vale, yo también Pues espérate Vamos juntos En plan como... Hombres de compras Que salen de compras Uy, cuánto tiempo sin ir de compras juntos, eh Pues sí Desde que nos fuimos a Barcelona un día Vale, subo ¿Estás yendo para la tienda ya? No Estoy yendo a mi... Estoy subiendo a mi casa Eh, necesito... Está bien que lo vaya relatando Porque... Subo Así sé lo que vas haciendo Ahora bajaré Vale, esto fuera Uf, tío Me ha costado un... Escucha, pues fuera de coña Parecía un póster gay de verdad, eh Me ha costado un... Cuando has empezado a encender las luces Cuando has empezado a encender y apagar las luces de la cocina Estaba viendo las luces de la cocina Bueno, es que... Lo has hecho tan bien Que tengo hasta uno, soy una araña Mirando por la ventana de mi casa No has visto Fargan Escucha, escucha, escucha Acúrate Un disco de música para lo de Willy Para lo de Willy Tenemos que buscar un disco de música Vale, un disco de música Seguro que Auron... Auron tiene, yo creo, discos de música, eh Si se lo pedimos No, no, no Eh, sí Hacemos una caja de musical ¿Sabes, Fargan? Sí Tío, me va súper lagado, eh Ahora Hacemos una caja musical Y ponemos música tenebrosa Durante el propio... El propio eso ¿Sabes? Vale, me parece bien Voy para el pueblo Vale, a ver Necesito... Necesito, necesito ¿Qué necesito, tío? Ah, sí Eh, oro Perdona No sé en qué estaba buscando Oro Y necesito Iron Y iron Vale Bajándome ¿Y no me has visto Fargan antes cuando... Cuando hemos estado tú y yo Que tenía los brazos invisibles? Ni me he fijado Ni me he fijado En tus brazos, la verdad Es que me hace una tontería Pero es que además Tuve la suerte Bueno, la suerte En casa de Lolito Le quité mi máscara ¿Sabes? Sí Entonces tengo la cabeza un poco más grande de lo normal Pero no lo llegáis a apreciar No, la verdad es que no... Ni se te nota Y yo ni lo de los brazos me he fijado O sea, ni por asomo me he fijado En que tenía los brazos invisibles Vale, dormimos Z, Z, Z Buah, chaval Quiero luego ver... Quiero luego ver Tu parte de cámara Para ver... Yo al principio estaba flipando Pensando que era un niño zombie De estos invisibles Que estaba bajo el suelo Bugueado Digo, ya está Está bajo el suelo He picado el suelo y todo Digo, estará por aquí Y luego ya Cuando se han empezado a mover las cosas Pensaba que eran los dioses Digo, ya está Le han dicho que diga los dioses Que me han ganado Como los dioses se hacen invisibles Digo, ya está Los dioses me están troleando Y tal Ya cuando ha venido Auron Y tal Ya ha sido más ¿Sabes? Cuando ha venido Lolito y Auron Que han empezado ¿Te pasa algo? No sé qué A mí me pasó también No sé qué Y ya Auron estaba en plan Me he pinchado con el muñeco Y tal Es que Auron lo ha exagerado mucho Sí, Auron ya lo ha exagerado demasiado Así que me hubiese pillado Hay un cartel que pone Hay un cartel Me he acabado de encontrar Un cartel en el pueblo Que pone El cementerio algo oculta ¿Cómo que el cementerio? Ah, si lo he puesto Eso Eso es del vídeo Que he grabo con Es el vídeo que he grabo Con Alevi Con Luzu Donde yo era el fantasma Ah, vale Por recoger los cartelitos Porque estaba a punto De ir al cementerio A ver que ocultaba Nada, no Oculta un Un esqueleto calvo Vale Igual Espérate Espérate Que igual me han dejado El bloque de diamante Que eso sería un puntazo Espera, vente Que como me hayan dejado El bloque de diamante Alucino Dale, un segundo Que el espejo No me voy a dejar Un bloque de diamante Es que ni vayas a verlo No te han dejado Un bloque de diamante Ni de coña Que me lo habrán dejado A lo mejor Que igual más Quiero tener fe La gente verá esto El domingo Vale, pero Espero que no sea Tan ratatopo De decirle nada A lesbín y al uzhu A ver Se lo van a decir Entonces ya no va a quedar igual Venimos aquí Ostras, me dos odios Hay aquí No me han dejado Ni un solo bloque Pero es que Es que venir a ver Si te han dejado Alguien Verdaderamente Un bloque de diamante Vamos, ni se me ocurre Con las ratas Que de cloaca Que hay en Kármara Yo habría pagado Yo habría pagado Y lo único Que te podías haber llevado Son explosiones En la cara Es lo único Que te podías haber llevado Yo estaba Yo estaba cagadito Cuando he ido al cementerio Digo capaz De que haya 20 minas Por el cementerio Iba pisando Si hubiera sido Un cartel para mí Y alguien se ha comido Mi trampa Te lo juro Mira, si está aquí Mi trampa Está gastada Mira Ah, que trampa Esto, alguien lo ha detonado Ah, lo de No, no Escucha, Fargan Pero yo lo de mi civilidad Yo no he sido el que se ha colado De las casas, eh No, 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 no Que alguien Lo ha activado esto De los que me puso Esto es una trampa Que yo le puse Mira, puse este cofre Y una trampa aquí Sí Vale Esto, esto de aquí Y esto Esto me da miedo tocarlo, eh Lo toco No, no es nada Ya está, está gastada Ah Está gastada Esto está gastado ya, mira Esto lo quito Y está gastado ya Pues me lo llevo Pero Alguien Alguien Se ha tenido que comer Cuatro bombas Alguien ha tenido que pasar por aquí Y comerse cuatro bombas Igual manje Y sin grabar el pobre Porque esto salta Esto salta ¿Has utilizado esto alguna vez? En algún momento No, no, no No sé qué es eso ¿Quieres que te enseñe cómo funciona? Sí Porque a lo mejor para tu casa Viene, te viene de lujo Enséñame Yo todo lo que sé aprender Farad, no quiero morir Que tengo la invisibilidad, eh Por favor, que me quedan No, no, no A ver, a ver No vas a morir No vas a morir Vale Uy No, no, no vas a morir No vas a morir No te preocupes Pero yo creo que te interesa, ¿no? Me interesa, mente Todo lo que sea No, no Es que visualmente Es bastante chulo Sinceramente, eh Fuera de coña Vale, voy para allá Visualmente Eso sí Se necesitan Materiales Porque hay que usar materiales Sí Como las Bones sin Betty ¿Las has utilizado alguna vez? Nunca Yo no he puesto minas en este juego Pero nos alejamos de mi casa, eh Uy Bueno, hay que alejarse de la casa, eh Estoy viendo que me voy a quedar sin episodio Trolleando a Willy ¿Por qué? Porque voy a morir en el tuyo No, 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 no A ver, a ver Si mueres, no se te quita Me lo has dicho antes, ¿no? Escucha Es decir Yo te he dicho Si muero, no quito Los efectos no se quitan Si mueres, ¿vale, Fargan? Si yo te revivo No se te quitan, ¿no? No se me quitan, no Vale, vale Pues ya está Pero no quiero que me tengas que revivir Vaya Te estoy dejando todas las entorchas bien Que te he hecho un destrozo aquí, tío Sí, sí Déjamelas, please Vale Ha flipado, eh La lámpara te la coloco en su sitio A ver, que si quieres Le decimos a Lolito si pueden venir un momento Sí, sí, sí Mejor, mejor Yo es que no quiero jugármela ¿Refieres eso? Sí, vamos a matar a Lolito Vale Vale A ver, antorcha de redstone Redstone Y todo metal Es que además tengo 31 niveles Son muchos niveles Sí, pero quiero que lo veas Porque creo que te va a molar Te voy a quitar eso Pero si lo haces Es la confianza Para decirme que Para que no muera Sí Vale Te estoy dejando la casa Aniquela Eh, aquí faltaba un ¿Dónde está? Vaya Y la cama La cama te la había dejado yo Aquí, Fargan Se te ha ido No, la ha cogido O Lolito La habrá cogido Y, vale Ya lo estoy haciendo No tardo nada Que no recuerdo muy bien Cómo se hacían las Betis Un segundito Metal, esto metal Y la placa Madre mía Qué risa, chaval No podía Fargan Está muy bien, tío Está muy bien, tío Ha sido el trolleo Más sano de la vida Ay, las puertas Las puertas no te lo esperabas No, no La puerta está súper bien Pero lo que más me Desde mi vista Lo que más ha sido Cuando las luces de la cocina Yo estaba aquí Y había empezado Todas a encenderse Y a apagarse Parecía de película de miedo Y no es coña, eh ¿Y no se veía Cuando abría los armarios así? Eh, no me fija En los armarios, tío Porque escuchaba Muchos ruidos a la vez Vale, vale Es que lo de los armarios Luego lo veré De tu cámara A ver si lo de los armarios Eh, se veía ¿Sabes? Vale, Vegetta Vente Dime Mira, ven Que por saco, ¿no? Cada vez que sales de tu casa Tienes que teclear Ya, pero créeme Que en este mundo Es mejor Es mejor tener seguridad No sé por qué Claro, es que tú vives Tú estás a salvo En tu montaña En las nubes Pero aquí en la tierra En la tierra Con los mortales Vegetta Esto es una batalla Por la supervivencia Esto es una batalla Por la supervivencia Digo, qué boquete, niño ¿Y este boquete? Eh, batalla por la supervivencia Es que cada vez que me acerco A tu casa O a la de Willy Esos son boquetes De tamaño descomunal ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, sí Eh, así vivimos Nosotros vivimos en guerra De Asidio también, Vegetta Yo estoy muy tranquilito Hasta, bueno Que sigo sin saber Quién ha sido El de los animales El que me ha dado la vuelta A los animales Y se me colaron también Y me puse un cartel una vez El que te habrá dado la vuelta A los animales Te lo digo yo Ha sido el mismo Que ha entrado en nuestras casas A poner carteles Fijo Fijo Seguro, vamos Pues, sí puede ser, sí Segurísimo Que sea el mismo Hay una ola de crímenes No, no, no Hay alguien Que se cuela en las casas Eso Eso es indiscutible 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 Uy, te he visto Te veo parado, eh Vale, vamos donde Lolito ¿Dónde Lolito? ¿Sabes dónde está Lolito? Sí Te sigo Mira Te voy a enseñar cómo funciona Te sigo, te sigo ¿Tienes barca? ¿Tienes barca? Que si tengo barca No Lolito ¿Dónde andas? Vale Nos metemos todos en llamada Dile, dile Entras Sí, sí Entras a Discord Terminando mi acuario Vale, vale, vale Vegetta, aléjate de mí Cuando te lo vaya a enseñar Vale Vale, yo huyo Como si no hubiese un mañana Como un cobarde Exacto Venga Exacto Exacto Yo solo quiero conservar Mi invisibilidad Es que me da un miedo Morir y que no desaparezca Mi cuerpo Y no sé No podéis salvarme O alguna cosa así Es que es lo mejor Que me ha podido tocar Fargan, de verdad Es lo mejor Que me ha podido tocar No, no Está chulísimo, tío ¿Crees que habrán más cosas así Chulas Que puedan tocarnos? No De ese estilo A nivel troleito Solo esto A lo mejor No Lo único que podría ser interesante Es poner veneno A lo mejor A una espada O algo así Envenenar a alguien Mientras eres invisible Pues es que es Como riza de rizo Ya es demasiado Sí Vale Yo creo que la casa de Lolito Estaba por aquí, ¿no? Por al lado de la de Rubius No, no Está Yo vi una esplanada Desde mi casa vi una esplanada Que bueno Que eso parecía Sí, sí Es que estaba por el mar Estaba por el mar Sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Allí, allí, allí Está Fargan La esplanada que vi yo Mirala Mirala Mira eso Mira eso Es que este chico Se le va de la mano Eso daña la vista Eso daña la vista Es que en vez de hacerlo Ilegalísimo, ¿eh? Eso Uff Hiper ilegal Vamos a casa Pero ahí no están, ¿eh? Ahí no están, ¿eh? Pues nosotros vamos a ir Yo diría que ahí no están No te han matado de milagro, chaval Eh, bueno, sí También se me han torcido Los tobillos Los tres tobillos ¿Tenemos bote? ¿Tenemos bote? Eh, no Pues a por el bote Oh, eh Pero podemos ir montado en orcas Sería epicísimo Ilegalísimo Vamos a nadar, anda Ostras, nadar hasta allí, Vegetta Joder, tampoco va a pasar nada Ya será casualidad Que vengan pirañas Y nos maten Vamos a la orilla Estoy viendo que nos van a matar Sabes que van a venir pirañas, Vegetta Estoy viendo que nos van a matar Se nos va a liar Se nos va a liar Se nos va a liar por las pirañas Se nos va a liar A ver, Fargan Voy a bucear Que creo que voy más deprisa ¿Y dónde están estos? No contestan, siquiera No, tío Están, eh Creo que están haciendo algo ilegalísimo, eh, Fargan Están haciendo algo legal seguro Porque no contestan Vamos a ver ¿Dónde están en el mapa? Eh, Fargan Hola, hola Mangel está cerca de mi casa, eh Cuidado que Mangel está cerca de mi casa Escuchad, no le veo en el mapa No le veo Que Mangel no está conectado siquiera Que a mí me lleva saliendo en el mapa ocho horas ¿Que está conectado? ¿Sí? ¿A ti te sale conectado Mangel? Claro ¿Qué dices? Lolito, Auron, tú y yo No me sale nadie más Si le doy al tabulador Pues igual tengo el cuerpo de Mangel aquí muerto Al lado de mi casa Escuchad Pero tú les ves a ellos Yo no los veo a nadie Yo no veo a nadie Eh, se han puesto Una mejide, eh ¿Se han ocultado? Se han ocultado Como lo oyes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ladrillo Bueno, como quiero hacer todo ladrillo Ya alucino Creo que quiero hacer todo esto ladrillo Lolito Espera ¿Qué hacen? Fargan aquí Dilo, Lolito Fargan Queríamos ver tu casa Dime Vamos a verla Sin su permiso Baja No, no, que esto lo tiene todo reforzado Que lo tiene todo reforzado No, mira Hola ¿Qué tal? Vale, vale Bajo Espérate Que estoy matando a un niño Eh, Fargan ¿Están viendo eso súper ilegal? ¿Qué es un caballo hiper ilegal? ¿Lo están viendo? ¿Y esto qué es? ¡Oh! Sí Lo estoy viendo Y escúchame que tiene Nautilus Que estos son Nautilus Esto Sí Esto es ilegal, eh Del fósil Del fósil Y que se mueve Que está vivo Uy, 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 Lolito Ilegalísimo, eh A ver No quería decir nada Pero Fargan Necesitamos ya el policía, eh Voy a bajar A ver si puedo bajar más Joder, pues necesito Necesito encontrarlos Para enseñarte esto Sí Además que el sitio perfecto Para hacerlo es Ostras, tú Y este Escucha que tiene Pero si tiene diamantes Tiene de todo aquí Un, un Pero esto está aquí a la vista De todos, eh Esto Nautilus, él Bueno, bueno, bueno Este tiene Aquí tiene de todo, Lolito, eh Y este casco ¿Qué casco? Mira qué casco Pero y ese casco Eh, Lolito Auron ¿Qué hacéis? Dime Estamos en tu casa Estamos en tu casa Estamos aquí matando bichos En el bosque ¿Qué pasa? ¿En el bosque? No, no, no me robéis nada De los cofres, eh No te hemos robado nada Pero Lo que queríamos Era que nos enseñaras tu casa Hijo mío Ah, vale, voy, voy Que estábamos aquí Es que en el bosque En este salen muchísimos bichos Estamos matando bichos Ve tú, Lolito, si quieres Y yo me quedo de aquí Picando esto Uy Vale ¿Por qué es todo tan sospechoso Los dos hablando de esa forma? ¿Sospechoso por qué, tío? ¿Por qué es todo tan sospechoso? ¿Por qué es todo tan sospechoso? Pero Pero Es sospechosísimo Auron, ¿desde cuándo se queda picando? ¿Sospechosos que está aquí en mi casa? ¿Desde cuándo Auron se queda picando por Lolito? Sin más Yo soy un periódico Hombre, por Lolito no va a picar Eso seguro Se lo va a quedar él Eso Eso lo tengo clarísimo Esto me lo llevo ¡Eh, eh, eh! Que no, que son Son cultivos Son cultivos del bosque Ah, bueno Sí, eso sí, eso sí A ver ¿El qué? ¿El qué estáis viendo aquí? Que es ilegalísimo Aquí no hay nada de ilegalísimo Mira Vale Eh, queríamos Eh, mira Enseñanos la casa Y Fargan Y Fargan Me ha dicho que me ha enseñado una cosa Que explota y flipas Que se supone que es para defender Lolito, para defender Vale, pero aquí no lo vaya a poner Ni de aquí Esto está Pero lo tienes reforzado, Lolito Ya, pero aquí no lo ponga Que me rompe el terreno Fargan Y ya sé lo que es ¿Qué es? Pónselo si quieres Mira, me cago en tu puta vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero y eso? Que me he tirado días y días Aplanando esto, tío ¿Has visto cómo sale para arriba? Escucha, está muy guapo Pero es ¡No! Mira los cofres Sois tontísimos, tío, de verdad Sálvame Fargan Que pierdo la invisibilidad Con 200.000 millones de cosas Tranquilo, tranquilo Te ayudamos, te ayudamos Por favor, no quiero perder la invisibilidad ¡Ya sabía yo! Espera, es que vais a perder todo ahora ¡No! Lo único es que te voy a ayudar Que eso sigue explotando Que te lo quito No, 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 me habéis cabreado muchísimo Pero que te lo voy a quitar Y te vamos a ayudar Largaros de mi Quítame eso Largaros de mi casa Pero Pero si no me revive No puedo quitártelo Y la cara Que no me Que si no me revive No puedo quitártelo Lolito, que yo no he hecho nada Que a mí me lo han enseñado Lolito Que a mí me lo han enseñado ¡Quídate! 27 niveles ¡Dios! Revivo No, no, me quiero lo que acaba de pasar Lolito No me quiero lo... Escúchame, Lolito Te acaba de reventar No reviváis No reviváis No reviváis Sí, sí, tengo que salvarle No, no, que yo le salvo No, le salvo yo Fargan Fargan ha quedado eso Pero escúchame, Fargan Tanto destruía esto, cabezón Claro, si te lo he dicho Que destruía muchísimo Pero no No a este nivel No a este nivel Y todas las cosas de mis cofras No, no, es que las has perdido No, que sabes qué Las has perdido por culpa de Fargan Claro No, no, no Las hemos perdido No, no, no Que están aquí, que están aquí Que yo he cogido un montón de cosas Sí, sí Tres cofrentes Te has pillado Mi pico, mi pico todo Con toda la casa Para hacer mi casa y con todo No, no, no Esto, esto, esto hay que... No, no, no Que tengo todo, que tengo todo Ir cogiendo cosas Que no cabe Que no te cabe en el culo todo Escúchame, yo creo que Fargan Tiene un problema De que no... Escúchame, que... Que no sabía que... Pero Vegenda Si ha sido toda esta manía De venir a mi casa conmigo A Pekín Para estar tranquilo Y tienes que venir a coger Lolito Que estoy cogiendo todo Que lo hacemos Lo hacemos todo Lo tengo todo en el inventario Tengo de todo Aquí, Lolito, una caña Tengo todas tus cosas Tengo todo Se coge todo Uy Está a punto de llorar Fargan Yo también le diría que... Pero que se coge todo Que yo no sabía Que ha sido Vegenda El que ha ido hacia tus... Que se va corriendo Pero yo que sé Fargan, Fargan Que yo no sé cómo funciona esto Que eso nunca lo... Que la gente lo ha visto en mis directos La gente lo ha visto en mis directos Te persigue, te persigue Y yo que narices, eh Si yo... Ya voy a decir Vamos a ver Fargan Que yo en la vida he usado esto Que la gente lo ha visto Que yo nunca he puesto esto Ya está, ya está Pero que le cogemos todas las cosas Venga, vamos No, sí, sí Hay que ayudar Espera, Lolito, Lolito Toma La mochila está Lolito Es que ha ido corriendo A los cofres Yo he salido para atrás Fargan He salido para atrás Sin más Lolito Solo digo Que protejáis Vuestra casa Lolito Que no te hemos hecho nada Pero a mí A mí por qué me muestra Pero es que me da igual Es que voy a entrar a lo ilegal A mí... ¡No! ¿Habéis visto cómo están los de Irán ahora? Que están loquísimos Lolito Pero si no tienes nada Pero que se te ha roto Si está todo reforzado Pero que... Si es que me da igual Que lo que se haya roto He estado planando el terreno Dos mil millones de años Y tenía tres cofres llenos Con todo lo que iba a hacer para la casa Pero que te vamos Pero que tengo Otra vez te lo digo Lo de los cofres Lo tengo Entre todo lo que hay en el suelo Y en lo que tenemos aquí Yo estoy cogiendo madera Para hacerte ahora Baúles Vamos a hacer un trato Lolito Vamos a hacer un trato Si Fargan No te deja esto Exactamente igual ¿Vale, Lolito? ¿Pero por qué Fargan? ¿Y tú? ¿Yo de qué? ¿Tú de qué? Que me has dicho Que se lo enseñáramos a ellos Hombre, sí Pero en plan broma En plan se lo enseñáramos Pero que yo no pensaba Que esto podía petar de esta forma Yo sí conocía eso Si ya me lo hizo Una vez en casa Igualmente ¡Ah! ¿Y te lo dice otra vez? Bueno Yo no Sí, es por eso Que te lo hizo a ti Fue Auron Eh, que yo no he hecho nada Eh, no, pero lo ven los dos El Auron por detrás Eh A mí lo metes en vuestras tonterías Vale Que te lo hizo a ti Fue Auron Eh Venga, ir metiendo cosas En los cofres Y está todo aquí Por eso estoy haciendo Lolito, te lo estoy dejando Todo aquí, ¿vale? Pero Lolito Entonces, ¿para qué te hago Los cofres aquí yo? Todo, mojame cosas O pon los cofres Es que te estoy haciendo Los cofres estos Yo ya Ponlos Ah, allí, vale Lolito, te sigo poniendo las cosas ahí En ese cofre, ¿vale? No vas a perder nada, Lolito Nada Eh, Lolito ¿Qué tienes aquí de Ruby Horse Armor? Eso era lo que iba a hacer tus regalos Pero ya me estoy pensando De dártelo, ¿no? Eso es Hombre, es que no se lo merece ya Eh, Fargan Eh, vete de este directo, por favor No te lo mereces Eres una rata de mucho cuidado Lolito sabe que me lo merezco Por varias cosas Que le he hecho yo aparte a Lolito Sí Un segundo Quítame esto ya, porfa Quítame esto ya Explotarle todos sus cofres Y ahora yo no sé que he perdido ya Es que me habéis reventado Hasta el ascensor que tenía ¿Qué ascensor? ¿Qué ascensor? ¿Qué ascensor? Flor por flor Pa Es que ahora no voy a saber Ni dónde ponerlo Espera, espera, espera Puedo hacer una copia Puedo ver mi directo anterior Y saber dónde colocarlo exactamente ¿Y esto es tuyo también? Vale, Lolito Eh, déjame el bloque, por favor Lolito, déjame el ascensor El ascensor Que bloque Tenía dos ascensores Uno en el cofre Y otro puesto Y ahora no tengo ninguno Vale, déjame Déjame que tienes aquí puesto Que no tengo Que no lo tengo Que ha desaparecido Y dices, no vas a perder nada Pero que estaba todo en el suelo Estaba todo en el suelo Pues eso casualmente no está Fargan, darle un Y había tres cofres Completamente llenos No, no, eran cuatro cofres Llenos Sin ningún hueco libre Qué vergüenza Hay dos cofres No, no Pero que yo no he hecho nada Yo de ti no me esperaba esto Es posible que no Que se te hayan acumulado Algunas cosas, Lolito ¿Sabes? En plan Pobre ciudadano Al colocarlo de nuevo Es posible que se te haya acumulado Varias y por eso Ocupan menos espacio No te preocupes Vale, lo que voy a hacer, Lolito Es... Ah, pero lo tenías desordenado, Lolito No, no ha sido una explosión Ordena cofres No No, no, espera, espera Ha sido una explosión Ordena cofres Lolito, te voy a planar Te voy a planar aquí un momento esto, Lolito Y... Ha sido, ya no sé Ni lo que tenía yo Y te lo voy a poner ahí ¿Vale? Como material Has salido ganando Que te has llevado cosas mías Que lo sepas Sí, esa ha llevado ganando un montón No tengo espada Mi espada de diamante ¿Y el libro con reparación que yo tenía? ¿Dónde está? ¿Y mi espada con diamante? Mi espada con diamante aquí, todo mi vida Que la tela está rota y todo aquí No tiene que estar Y mi libro con reparación, ¿dónde está? Yo no tengo nada, eh, os lo prometo Con ese libro lo tenía guardado yo Para ponérselo al escudo Vale ¿Sabes qué es una cosa buena, Lolito? Que como estamos en directo también Eh... Puedes comprobar de verdad Que yo no te he quitado nada Yo no tengo nada, eh 100% real Absolutamente real Si no digo que me lo hayáis quitado Pero que se ha perdido Pues eso... Que no se puede perder Que se quedan las cosas ¿Cómo que no? Que tenía dos putas... ¿Dónde están los dos censores? Los dos censores tienen que estar aquí Tienen que estar todo por aquí, Lolito No, Fargan, porque... No, no, Fargan Sí que es verdad que... Hay que... Hay que... Tienes que decir la verdad Es decir El problema ha sido que Cuando ha muerto Lolito No lo has visto porque estaba muerto Cuando ha muerto Lolito Una segunda bomba Es decir Ha salido dos bombas a por Lolito La primera la ha matado Y la segunda ha caído Donde los objetos de Lolito Claro, y ahí salió todo a tomar por culo Exacto Ah, vale Yo la iba a quitar Pero me ha matado Lolito Justo antes de quitarla Esto se hubiera resuelto Si no me hubieran matado Iba yo con el remove Y hacía... La culpa de que me hayas reventado La casa es mía incluso Lolito Te digo, espérate Que Lolito Iba a quitarlo Cuando quedaban dos bombas todavía Si lo hubiera quitado No hubieran caído esas bombas Pero me han matado No podía hacer nada Ah, pues lo siento Fargan De verdad Lo siento por reventarme la casa A mí mismo Te pido disculpas, eh Lolito Te he iluminado esto Para que no vengan creeper Y te revierten la casa Es que he hecho en la polla Lolito No haces falta Te estás disculpado Voy a ponerte Es que Fargan Voy a entrar a tu casa Pero como si fuese Una bola de demolición De esta De la onda Lolito Yo no te he destrozado Nada de la casa Nada Cero Ah, vale Bueno, no te preocupes Voy a entrar a tu casa Te voy a reventar Todos los cofres Están protegidos Pues por eso Te lo voy a reventar Ni los voy a abrir Que no, que no Que están protegidos Fargan, pero vamos a ver No tientes a Lolito No tientes a Lolito Mira, hay personas Que puedes tentar Pero a Lolito no Pero que no le estoy tentando Que le digo Que yo no le he roto No le he roto nada Y este gato ¿Qué cosas ha perdido, Lolito? Si lo que tenías Casi todo era ilegal Sí, hombre Tenía un montón de cosas Entre ellas Un libro con reparación Vegetta ¿Qué hemos visto Abajo de su casa? Nada ¿No has visto nada ilegal Debajo de su casa? Ah, sí Bueno, eso sí Legalísimo, claro Legalísimo Si todo el mundo Tiene un dragón de su casa ¿Qué? ¿Todo el mundo Tiene un dragón? Todo el mundo Tiene Willy Tiene Rubius Todo el mundo Tiene un dragón de su casa Oye, chicos ¿Qué os parece Si dormimos? Porque estamos aquí luchando ¿Qué parece esto? Y por mí Termináis de aplanarme esto Y os vais a tomar por culo Ya, la verdad Con que le digáis Con que le digáis Los dioses Que me devuelvan mis cosas Ya es suficiente Sí, sí, sí Bastante daño Vale, Lolito No ha salido Es que, claro El plan no era este Solo que cayera una bomba Y listo Claro Es una de esas Con cuatro Tiene cuatro bombas Y va a caer una Una, claro Pero, Lolito Los oficieros controlados Lolito Un control de explosión Increíble Dormid Madre mía, ¿eh? Cómo se te está liando aquí esto Mira El karma, ¿eh, Lolito? No, Farga No, Farga, no te morás Trece niveles Pero si te puedo salvar, cabezón Que estoy aquí al lado No, si ya da igual Tenía trece niveles Joder, pues te quejas Como si fuesen ahí doscientos Mira aquí Dormid, por favor Y os bailar aquí, tío No, Lolito Lolito No Seguro que no quieres Que te ayudemos más No, 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 no Ahora, Lolito Escucha, escucha, Lolito Ahora Te voy a decir una cosa, Lolito ¿Qué me vas a decir? Voy a darte lo que quieras Un libro con reparación Joder, macho Ahí me has pillado Eso, eso Eso decimos a Dios Que te lo devuelven Y ya está Que no te preocupes, tío Ya, por eso digo Que te devuelvan el tuyo Pero que te devuelvan el tuyo Y que te devuelvan el mío Que también le he perdido No, no Y el mío Es que No, no Escucha, Lolito Si vamos los tres Si vamos los tres Con un libro de reparación Pues si se nos ha perdido Pues se nos ha perdido Oye Si nos escuchan los dioses Y esto es lo que había Y si a uno no hubiera estado A lo mejor Hasta cuatro libros de reparación Pero no estaba Estoy empezando, María Por favor Ya me había planado esto Y escúchame Muchos gracias por la ayuda Que me habéis dado De nada, Lolitos Y nos ha Un poquito a tomar por culo Seguro que no necesitan nada más Y que los dioses Me devuelvan las cosas Y hasta aquí no ha pasado nada Vale, vale Pero que me Si está Everon Que me lo devuelvas ya Porque es que Pero ¿Quién es Everon? No sé Estarás hablando de un dios Que desconocido No sé de qué habla A mí me gusta llamarle a Dios Es verdad, es verdad Lolito Te recuerdo Que en mi casa Tú ¿Qué has hecho Cuando has venido a mi casa? Lolito Espera, espera, espera Te recuerdo ¿A quién me has matado? ¿A quién me has matado? Escucha, escucha Pero si has dicho Que había que sacrificar a Windy No Te he dicho No, no Y me la han matado Vale Espera Que era la novia de Braxter Se ha quedado solo Sin pareja Es que Braxter Se haga una paja Y aprenda lo que es la vida Pero si eso ya se las hace Todos los días Estoy harto de decírselo Que pare Escúchame una cosa Tengo una duda Lolito ¿Quién fue? A ver Porque igual tú me puedes aclarar Quien se puso súper pedo Infligió todas las normas Y me reventó la casa A ver Aquí no estamos para recorrer Es que Es que encima No, es que claro Me habéis reventado todos los cofres Y me había que ser Tomó unos tumitos Y se pasó las reglas de Karmaland Por el forro Tú ¿Yo? Tú Un tumito desgraciado Exacto Los dos Toma un tumito juntos Lolito Nunca Así que Lolito A la muy mala A la muy mala Si quieres tomar represalias Que no Debería Porque yo no he sido culpable Igualmente Yo con que me devuelvan las cosas A los dioses Me da igual Que te la devuelve No te preocupes Y esto que es Esta porquería Boniato Pues me llevo un boniato Voy a ver Esto Yo no sé ni lo que he perdido No sabía lo que tenía Ya Pero si me lo está tirando Que me está tirando el boniato Yo que sé que Toma un boniato Toma Comete el boniato No, yo tenía mucho Boniato Lolito Yo tenía dos libros de reparación Y eso Vegetta tiene que volver Eeeh Cada vez van subiendo Los libros de reparación Mira Mira Escucha Ganéis un libro de reparación Que no teníais Escucha Lolito 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 Vamos a hacer un trato ahora Escucha Mira A ver Tú tienes un video grabado A ver Los dioses no van a ver Esta parte del video ¿Vale? Si Imagínate que Entonces diré Mira Yo tenía Dos libros de reparación Y uno en el cofre Mira lo que me ha pasado ¿Sabes? Y dice Es que me ha reventado los cofres No sé qué No nos lo esperábamos Sí Y Y pues oye Tres libros de reparación Si nos puede dar Por favor Me puede dar tres libros de reparación Para dejarlo en los cofres Y ya Te nos da dos Lolito Tú vas a terminar con todo lo que tenías Más Más un libro de reparación Más un libro Dices que tenías cuatro No porque os tengo que dar dos Claro No porque Fargan Fargan Por favor dioses Me ha reventado un cofre Donde tenía 25 libros de reparación No eso es muy cantoso Eso es muy cantoso Fargan 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 dice que él llevaba a otro Que te lo iba a dar Que iba a comerciar contigo Claro que yo llevaba a otro Yo llevaba uno encima Ya está Entonces tú te quedas dos Yo me quedo uno Y Fargan uno Ya está Encima está Acabo de ganar un libro de reparación Difícilísimo Porque a mí no me ha salido Solo un libro Estáis hablando De estafar a los dioses Que eso es muy duro Uy 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 ¿De qué está hablando este chico? Aléjate Fargan Yo no sé Estafar Eh Aquí nadie está hablando de nada de eso Por favor no os preocupéis Les diré que me devuelvan las cosas a los dioses Y a veré que hago Ya está Pero por favor Uy Un poquito de lo nervioso que me estoy poniendo ¿Tienes una barca? Por favor alejaros Nada Fargan nada Por favor ¿Nos puedes dejar una barca al menos Para que podamos irme? No tengo Pero que no ha dado con las pirañas Tenía 25 barcas en los cofres Ahora no tengo ni idea Que mentiroso Escucha Yo he abierto los cofres antes Escucha ¿Sabes qué es lo bueno? Que he abierto justo los cofres antes Y no tenías una porquería ahí ¿Eh? ¿Cómo que no tenía una porquería? Tío Si llevo Todo lo que llevo acumulado Lolito Un oso tranquilo Me encargo de él Madre mía Esto es ser un buen amigo Vale pero Alejaros de mi casa ya Vamos a por una barca Eh Es un oso chetao Es un oso chetao Matarse al oso Como se pone a dos patas ¿Eh? Como se pone ¡Oh! ¡Que me he echado atrás! ¡Que me he echado atrás! Parkour Toma ya Jololito Madre mía Otra vez que te salvamos del oso Mira que estaba ahí Por favor Largaros de mi casa Bueno Vegetta Ahora te voy a enseñar Este mismo sistema En casa de Auron Vamos Vamos a ver Porque no me ha quedado Muy claro Como No No Todavía no me ha quedado Muy claro Vamos a casa de Auron Que igual no Por favor No quiero que volváis a pisar Mi casa En vuestra puta vida Por favor Uy Como los vampiros Si nos invitas Podemos pasar Eh ¿Estás viendo Drácula? Sí La estoy viendo En la polla Yo vi un capítulo Y me ha aparecido En la polla La serie Por eso te lo decía Lo de invitar Precisamente Bueno Fargan No venga más aquí Pero venga Me vi con Auron Cabrones Eh Vale Que innecesario Ese insulto Que se me ha llevado Por la cara Ya pero bueno Eh Como Vale ya está Fargan Vámonos Vegetta Jua macho Está claro Los dos sabemos Donde no se nos quiere Escucha Fargan Se te ha ido Pero escucha Que yo lo iba a quitar Sabes Pero es que Es que Es que yo pensaba Te he dicho No te acerques No te acerques Ya ya Pero que yo pensaba Que una vez El olito ya había muerto Ya está Sabes decir Te he dicho Que es una Te he dicho Que es de repetición Que No De repetición Lo acaba de decir Ahora mismo Pero te he dicho Que disparaba misiles Misiles Pero cuánto Yo pensaba Misiles Pues más de uno Pues yo pensaba Que los tenías que meter Tú los misiles Yo qué sé Si nunca he usado Esa Esa magia negra Que usáis vosotros No No Pues no De tecnología Y entonces tú Y tú Te has puesto al lado De los cofres Ratón Pero yo qué sé Yo he echado para atrás Y detrás están los cofres Que culpa tengo yo De que detrás estuviese los cofres Yo he echado para atrás Que digo que muero La culpa es de Lolito Claramente Porque no Porque los cofres No deberían estar ahí No Es que No La culpa de Lolito ¿Sabes por qué? Por mudarse Exacto Tenía que estar con nosotros Porque en su casa Eso no pasaba En su anterior casa Eso no pasaba Yo no sé ni lo que he perdido Vegetta Yo creo que encima Ha ganado cosas Yo a Lolito Le he dado Le he dado cosas De esta De invocar Menos mal Que tengo mi pico Chetadísimo El arco Y todo lo demás Y mira He perdido He perdido Allí era esta pechera Ah no Espérate Que me La necesito para el encantamiento Eh Fargan Rata Suelta ¿Qué? ¿Cómo me he tirado? ¿Cómo me he pasado? Suelta eso Cochita Venga La necesito para el encantamiento Luego Pues Vegetta Así es el mundo de la guerra Tía Lo que acabas de ver hoy Es el mundo de la guerra No Yo soy más feliz pacífico Eh Fargan Si Si A mí déjame en paz Por favor Bueno si quieres Si quieres que te sea más truquitos Te lo puedo enseñar Vale Vale Pero eso no lo íbamos a hacer En casa de Auron ahora Eh Es broma Es broma Auron tiene todo reforzado Igual Vale Yo no Yo no Yo me lo revientas Todo eso Y además es ilegal Es ilegal Eh dame No tengo comida Tío Dame algo de comida Toma Tú sabes que pueden matar animales Mira Willy Cuantos Mira ¿Qué me vas a contar? Si puedo matar animales A todos Mira Mira Esto da muchísimo lag Lo que tiene aquí Willy Esto da mucho lag Willy está como yo Con tres FPS A mí me va bien La casa de Willy A ver A mí me va Mal La verdad Ostras Me va especialmente mal Si es verdad Aquí Aquí Oye Y esta jaula Fargan ¿Qué son? ¿Qué jaulas? Esto ¿Trampas? ¿Te enseño cómo funcionan? ¿Me enseñas a hacer unas trampas de estas? Sí Pero tienes que mejorarla Porque tiene lagunas ¿Vale? Vale Creo que tengo los materiales incluso para enseñarte cómo se hacen Venga Esto no hace daño Ni mata Ni nada Vale Pero Son peligrosísimas Vale Vale O sea Si no estás en el servidor Y Si no estás en el servidor Y alguien queda atrapado Sabes que no puede salir ¿Verdad? Nunca Ah ¿Que te quedas atrapado? Para siempre Pensaba que Para siempre Para siempre Menos Si estás tú Que lo has hecho Y lo puedes quitar Pensaba que me ibas a intentar liar Fargan Pero al final no Ha sido buena gente No que no te lo quiero liar Sé el funcionamiento Pero no sé cómo se craftea Me gustaría saber cómo se craftea Porque quiero colocar trampas de esas Eh Bajo mi casa Es decir Quiero trampas Vale No, no Eso te digo cómo se craftea ahora mismo Dale a la E Uy Espérate Espérate Si Aquí Mientras la veis para Torretas Cagetrap Cagetrap Se llama Sencillo Cagetrap Ensegurity Cagetrap C-A-G-E Trap Como Bad Bunny Cabe en esta trampa Y te va a ir mucho mejor Ahora tengo otro Que ha caído Está mejor Vale Y esto lo colocas en el suelo Sí Y el que pase se queda pillado Sí, pero no me lo coloques a mí Porque si no tienes un remove Ahora mismo No podemos hacer nada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y yo he perdido mi remove Yo tengo uno Sí Eso lo haces Lo pones en el suelo Y el que... Solo es un uso, eh O sea, el que caiga, cae Ya está Pierdes la... Pierdes la esta Pero puedes recuperar Los... Eh... Los parroques Reforzados Fargan, tú has ido a hacer las compras Que sabes que me han quitado la tienda ¿Pero cuándo la van a quitar? Eh... Mañana Vale, yo es que tengo que irme ya Vegetta Tengo que salir Que he quedado para comer tortilla ¿Pero qué hora es? Ah... Y lo ahorita igual Ah, vale, vale Pues nada Eh... ¿Y esto de aquí? Water strainer Vale, Fargan Pues te dejo, eh ¿Dormimos? ¿Eso sí? Sí, dormimos Espérame si puedes Tiene que ir a la casa y morir Vale Uf, chaval Hostia, pero si no tengo camas Ni nada, tío Vaya La tienes que tener tú Tú no tienes una cama mía No, no, no Que ya tengo que ser yo Se la ha llevado a Lolito Desconecto aquí Vale Si te vas Yo también me iré Pues nada, Vegetta Pues nada Te dejo aquí ¿Alguien tiene que te queda mucho? ¿O que va a terminar? Eh... No, quiero terminar Hacer unas cositas Que me gustaría Y ya con eso Lo doy por concluido Porque Tengo mucho trabajo por delante Soy un chico atareado aquí En Carmaran Vale, vale Venga, Fargan Chao Sé feliz Chao Chao Pues bueno, chicos En pocas palabras Nos hemos quedado solitos aquí Todavía no, Vegetta Todavía no Ay, qué lastima Vete, por favor, Fargan Vete, vete ya En silencio Vale Pues chicos Ahora sí Nos hemos quedado solos Espero Y como estáis viendo Esto Se puede comprar Y lo van a quitar Porque es que el cuero es carísimo Carísimo, carísimo Y lo van a quitar Entonces voy a comprar esto Vale Voy a comprarme otro Es que fijaos 64 de cuero Es muchísimo Vale Las compras estas Son necesarias ahora mismo Otro de estos Y qué más cosas Podrían ser interesantes Comprar antes de que las quiten Vale Esto imagino que no habrá problema Muchos me decían Que la cocina Intentase hacerla de este estilo De hecho Os voy a intentar hacer una cosa muy interesante Que os lo voy a enseñar a continuación Pero bueno Un momentito Y es que me habéis dicho Que la cocina Lo hiciese con estas cosas Vale Puede ser guay Que sea funcional Algunos elementos de la cocina Entonces Pillo esto Esto por aquí Vale Un segundito Y compramos A ver Washing machine Vale El horno este Y lo compré ya Si no me equivoco Es que no lo quiero comprar otra vez Por si acaso El microondas Me lo llevo Vale Y con eso tendremos ya Un poquito de decoración En cuanto a casa Y aquí nada que me interese No Cabezas Suficiente con mi cabeza De invisibilidad Que ahora mismo se me ve No hay ningún tipo de problema Y nos vamos Nos vamos Echando leches A otra cosa mariposa Vale Y tengo esto 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 Nos vamos Yo creo que ya Lo más interesante Que había en la tienda Era el cuero Sabes que en plan Estaba bastante descompensado También había un tío Que vendía semillas Que ya se ha ido Que eso también estaría Bastante descompensado Así que A la senderpearl No chicos La senderpearl tampoco Me importa demasiado Porque las puedo conseguir Es un karma de oro Es que un karma de oro Es Prefiero guardarme el karma de oro Para cosas así Que sean súper exclusivas Y con lo que tengo Está bien Oh Me está diciendo El lobo nocturno A ver Técnicamente Podemos hacerlo De lobo Ostras mía Que bien Técnicamente Podemos hacerlo De lobo nocturno Sin ningún tipo De problema Vale Y este boquete Escúchame Hay un boquete Aquí que te cagas Del muñeco de nieve Que hice yo en su momento Y me han dejado Todo esto Lleno de porquería Que alucinas Pero que alucinas Que por saco me da Todo el tema De los muñecos De nieve Pero a niveles Insospechados Mira todo esto Como me lo ha dejado Fargan el asqueroso A ti Y a ti Os voy a llevar Para casa Venid Que siempre os salís Que siempre se me salen Vaca y pollo Tu 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 Vaca Chicos Me estáis pidiendo Que venga el lobo nocturno ¿Queréis al lobo nocturno? Porque si queréis Al lobo nocturno Voy a contar Voy a contar un secreto Porque creo que no Que no sois conscientes Vale Esto fuera Y esto fuera Os comento Lobo nocturno Por menos de 100.000 Me gusta No Disculpa Es que el lobo nocturno El lobo nocturno Por ciento Por menos de 107.000 Me gusta Ni mueve Es que no No mueve un dedo Es que el lobo nocturno No conocéis su vanidad Lobo nocturno Es muy vanidoso El solo El solo aparece Cuando el apoyo En el directo Es descomunal Si un apoyo descomunal Lobo nocturno Lobo nocturno Aparece Si no hay apoyo descomunal Lobo nocturno Dice Pero que es esta porquería No 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 hace nada Lo siento Es que así funciona La vida del lobo nocturno Chicos Es un Es un tipo especial De momento nunca me han pillado Siendo lobo nocturno El problema es que ahora mismo En el servidor Hay gente Y se podría liar mucho Porque me pueden pillar Y no me gustaría que me pillasen Ni me gustaría morir Por la noche Con la invisibilidad Es que veo que se me liga Que te cagas Vale Colocamos esto Esto fuera Esto aquí Esto fuera Y tiramos esto Y tiramos esto Vale Dejo aquí diferentes objetos Perfecto Quitamos esto Un momentito Vale Quitamos esto Lo voy a dejar cocinándose aquí Genial Vale Y dejamos esto La madera esta Ah no Esta no es la de Fargan Esta no es la de Fargan Vale Perfecto Y listo ¿Dónde leches está? La madera que yo tenía antes Al principio del directo Igual la tiré macho Había una cosa que era Espectacular Vale Esto despejado Esto despejado A ver Esto nada Estoy mirando ¿Y qué hacen Lolito y Auron, tío? Aquí ni nada Pues nada Digo Iba a hacer una cosa con la madera ¿Queréis que aparezca lo nocturno? Ah, los encantamientos Es verdad, tío Los libros de los encantamientos Y más lo que llevo ¿Dónde tengo yo el libro? Aquí Sí Vamos a encantar Por si acaso pierdo los niveles Que no me gustaría un pelo A ver si con suerte Me sale reparación en algo Vale Esto por aquí Y vamos al lío ¿Sabes? Porque si nos sale reparación Sería la leche 108.000 me gusta Me cago en la leche Es decir ¿Queréis más a Lobo Nocturno Que a mí? Es otro Lo de Lobo Nocturno Es otro nivel Vale, chicos Hemos llegado Ahora va a aparecer Lobo Nocturno Eh, yo cumplo Vale Damas Retroceso Nada Hacemos esto No me interesa No me interesa Vale Oh Magic Siphon Tío Lo podríamos vender Pero O poner esta espada Me interesa Me interesa ya sea para vender O para ponerle la espada No sé ¿Se puede poner en esta espada Magic Siphon? Quiero comprobarlo En vez de Es que claro Prefiero que a lo mejor tenga Es que ya tengo De Magic Siphon Y tampoco la uso Siempre Nada Es preferible Que no de momento Pero este libro Es muy bueno Para dárselo A algún compañero O vendérselo A algún compañero Que susto Pensaba que había desencantado El de Magic Siphon Vale Lo guardamos aquí Con los importantes Técnicamente los estoy guardando aquí Pero bueno Y estos Los dejamos en inventario Vale Lobo nocturno ¿No? 110.000 me gustan Es decir Si no digo nada Pasáis Y si digo algo Llamáis a lobo nocturno De verdad que es increíble Es que si no digo nada Nadie da me gusta Y si digo Venga chicos Que aparece lobo nocturno Vamos eso Me gusta Vamos eso Lo petáis Lo petáis a me gusta Eh Dice reparación Eso se puede Vale vale Luego mirad La reparación chicos Mucho Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Y encima A ver No Uf Vale Y encima funciona Que es lo curioso Y esto Y aquí vamos a cambiar Ah no Este si que es del Lo veis Este también se puede usar Y aquí me gustaría poner otro Que se pueda usar Que sería interesante Como la lavadora La lavadora aquí puede estar Guay Ahí estamos Perfecto Porque aquí tenemos la lavadora Y se puede usar Para lavar El traje Que si no me equivoco Si no me equivoco Esto lo usé yo Hace años Esto lo usé yo Hace años Pero lo enseñaré Más adelante Diré ¿De qué se trata Vegetta? Esto lo teníamos En Apocalipsis Minecraft Will y yo Y yo juraría Que esto lo que hace Reparar el objeto Es decir Un cubo de agua Vale Hay que quitar esto antes ¿Qué tipo de agua Necesita esto? Vale Security Extra Utilities ¿Hay algún tipo de agua Del mod? A ver MCR Vale Tengo que pensar MRC Perdón Vale Y de este mod ¿Qué es esto? Vale PetSides Es una mesilla De esta De noche El timbre Vale Pero tiene que haber Algún tipo de agua Con jabón Que bonito esto Tío Algún tipo de agua Con jabón Aquí está Aquí lo tienes Tinta azul Claro Vale Si hacemos esto Y no me equivoco ¿Esto qué es? Si hacemos esto Creo Que Podemos reparar la armadura Si no me equivoco Lo comprobaremos Más adelante De momento Lo vamos a dejar estar Porque no sería legal Ya que ese mod No está abierto ¿Sabes? Es decir Lo podemos usar Lo que nos han dado Los dioses Que sería eso que estáis viendo Pero no está abierto Pero no está abierto Y si Se está haciendo de noche Vale Y ya sabéis Y ya sabéis que cuando llega la noche Esa mirada Esa mirada Lo dice todo Al llegar la noche Aparece Algo que todos Estabais esperando Un momento Un momento Dejamos aquí toda la porquería Perfecto Perfecto Vale Solo espero que no duerman Mis compañeros Porque es el momento De la verdad Es el momento Si Vaya Que poco serio queda esto Sin traje Es el momento Que todos Estabais esperando Un hombre O debería decir Algo completamente invisible Al ojo humano Veloz Rápido Audaz Una inteligencia Jamás vista Es Lobo nocturno Un hombre Hecho y derecho Con pelu en el pecho Porque es francés Oh Mon ami Mon ami Ven conmigo Lobo plateado Si Hola Monserri Como los bombones Me cago en la leche No puedo subir Que narices pasan ahora Porque hay nar El globo nocturno Oh El nombre Gracias Suscriptores Con su nombre oculto Lobo nocturno Que es francés Cierra la puerta Cierra 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 la puerta Y continúa Camino a lo desconocido En la noche Se hace más fuerte ¿Dónde está Ogonplay? ¿Dónde está Lolito? Je ne sepa Je ne pa comprender Pero Lobo nocturno Se va Lobo nocturno Avanza Sigiloso por lugares Desconocidos En medio de la estepa nocturna Avanzamos rápido Raudos y veloces ¿Dónde el destino Nos lleve? Oh Hijo de tu madre Ogonplay Llevas dos horas Y ahora te pones a dormir No durmáis Arquerosos Lobo nocturno Va en la noche Por la noche Se marcha Se marcha Lobo nocturno No quiere problemas Señor Ogonplay Estará en su casa Si ne sepa Si ne pa comprender pa Tenemos que tener Mucho cuidado Porque así es Lobo nocturno Un hombre cuidadoso Con su increíble Lobo Plateado ¿Dónde está El niño Jesús El niño Jesús De Vegetta ¿Qué qué? No soy Vegetta Soy Lobo nocturno Diréis Vegetta ¿Qué hay aquí? Atentos El otro día lo vi Aquí está Silex Pero ¡Ah! ¡Ah! Digo Soy francés Por favor Atentos Lobo nocturno Se lo lleva todo Lobo nocturno Se lleva la etiqueta Y se lleva un biberón Para el niño Jesús Ostras Toma Al lobo nocturno Le ataca Lobo plateado Perfecto Perfecto Lobo plateado Continuamos avanzando Diréis Vegetta Eres un maquinar Si no me equivoco Puso unas antochas Diréis ¿Dónde Vegetta? Yo no sé ¿Dónde Vegetta? Soy Lobo nocturno Me cago en la mierda Vale Cuidadito Aquí veo pan Aquí veo vino Y en mi culo Soy pepino Soy francés No No lo siento Lobo nocturno Me cago en la mierda Me cago en la mierda Me cago en la mierda Vale Es la primera vez que lo nocturno Se ha visto obligado A robar de día A robar A robar A robar Ya me extraño Ostras Pedrín Hola Pero si es que ponen cosas nuevas Los dioses constantemente A tomar por saco Me llevo hasta los libros Vale Aquí ningún compañero Me puede ver Lobo nocturno Está de día Diréis Pero está oculto En las sombras de la biblioteca Lobo nocturno Lobo nocturno Donde están las cosas Aquí yo no sé Tiene para comprender Continúo avanzando Vale Nocturno se oculta Lo malo que si ahora Me vea a Ogonplay Si que sabrá que soy yo Alias Samuel Deluque Porque Yo tengo La invisibilidad Invisibilité En françois Entramos acá Es increíble Cada día hay más Merda Me encanta el pollo El pollo es increíble Ostras Me he puesto fino Me he puesto fino A pollo Subimos Ya sabes como dice la canción Pollo 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 Pollastre Oh Que de pedernal Y un cubito de agua Vale chicos Lobo nocturno Se tiene que ir a casa Porque esto es El ayuntamiento Me dice la gente El ayuntamiento ¿Tú crees que es el ayuntamiento? Ay señor mío Pero cuanta merda Han puesto nueva Vale chicos Suficiente por hoy Vamos a irnos Que la avaricia Rompe el saco Rompe Rompe La avaricia Estropea el saco No se decir La R Porque R R R R R R R R R Me cuesta Soy francés Vámonos Vámonos De presita Hasta casa Olala Lobo nocturno Se va en la noche Por favor Que no me vea Auronplay Auronplay Que no sé Donde nadie resta Auronplay Está a tomar Por saco Y veo como Amangelitis Aquí Pero Amangelitis Tampoco está Tiene para Comprender Esta porquería Vale Nos vamos Directamente a casa El asco El asco Es verdad En la tienda Ya chicos Volveremos Más adelante Lobo nocturno Va de vez en cuando Tampoco te creas Que va a ser aquí Toda la vida ¿Sabes? Maravillas 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 Va No lleva R R Vale Continuamos Uh Un huevo Esto es súper ilegal Lobo nocturno No le gusta la ilegalidad Ante todo legal Lobo nocturno Es más legal Que una pata de pollo Dice Está fumadísimo Este hombre No Dí 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 francés a ver cómo digo tengo un pito enorme tengo un pito un pene enorme a ver lo voy a decir en francés j'ai un enorme penis j'ai un enorme penis que lo sepáis j'ai un enorme penis diréis ostras lo tengo no vegeta no yo soy lobo nocturno no sé quién es vegeta no tiene comprender tu vocabulario yo soy lobo nocturno es espectacular me la saca o como se dice en francés calde necesito y necesito me la he sacado je les sorti je les sorti yo 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 les sorti o donde está lobo plateado de lobo plateado me cago en la leche lobo plateado donde narices estás no me asuste lobo plateado me cago en la leche lobo plateado que susto más pegado vení 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 no tú no te vayas tú no vení tú vais 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 me cago en la leche lobo nocturno esta tiene un día de merda vamos a ver quieres venir lobo asqueroso digo es que lobo asqueroso lobo de merda lobo ahora se te está acostando no problema cerramos la puerta cerramos la puerta la dejamos no abierta bajamos y ahora directamente colocamos aquí a lobo nocturno digo a lobo plateado ahí estamos quieto monami una nueva misión completada por lobo madre mía lo que hemos robado hasta el día de hoy es espectacular diga y vegeta si luego no usan nada no uso nada pero así lobo nocturno roba y luego pues que pregunten a otro lobo nocturno lolito se fue se fue lolito a ver cómo se dice adiós 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 bueno está mal el traductor de google vale eh porque yo soy francés yo sé lo que digo no no penséis que soy tonto vale cuidadito venimos aquí claro yo es que ahora ahora con esto el traductor que es que me lo dijo un suscriptor usa el traductor que igual lobo nocturno se olvidó de hablar francés sí que es verdad estaba mucho tiempo fuera entonces inglés eh catalán español pero francés se me atascaba un poco porque se me juntan diferentes idiomas entonces sí que es cierto necesito un traductor de vez en cuando para que me eche un cable cable como es que me eche un cable que me eche un cable ahí lo voy a decir a ver un cable a ver un cable era necesario vale y necesito mi cabe donde esta mi cabeza de vegeta donde esta mi cabeza donde esta mi cabeza donde esta mi cabeza donde deja mi cabeza que me he quedado que me he quedado en mi cabeza oh que susto oh que susto que pensaba que me había quedado descuartizado para siempre digo descuartizado decapitado para siempre digo para siempre si así vegeta subo chicos volvemos a esta increíble fabulosa y apasionada voz de un hombre sexy cuanto menos interesante eh avísame un momentito perfecto y podemos continuar diréis ostras vegeta si vegeta ese soy yo chavalotes entonces colocamos esto aquí dejamos las cositas en el cofre como de momento en este correctamente listo ah bueno cosas que he cambiado que no lo he enseñado también ah y tengo que hacer un mando espérate tengo que hacer dos mandos para que esto ya sea espectacular si cabe la posibilidad a ver si puedo hacerlo en este directo que sería increíble esto aquí clic derecho vale fijaos muy sencillo iron diamante vale y con dos mandos valdría necesito diamante iron que tengo aquí perfecto antorcha y yo creo que ya iron antorcha diamante y palo vale un segundito y que va a hacer vegeta pues me alegra que me hable de usted porque ante todo respetame esto aquí esto aquí y esto acá y esto aquí y esto aquí y al contrario perfecto uno vale y dos mandos ya con esto muy atentos porque vamos a terminar de vincular lo que tenemos que vincular que son todas nuestras benditas defensas que es una locura si alguien ha llegado al directo va a ver lo que hemos hecho aquí esto es otro nivel de minecraft esto ya es nivel de loco vale fijaos aquí sé que no veis nada pero aquí está aquí está vale entonces si no me equivoco voy a elevar primero las las de la puerta principal vale estas cuáles son esto cofres no puerta clic derecho activo todas las de la puerta vale y a partir de aquí esto es zona derecha vale lo quito centro y normal zona derecha las tripas clic derecho 1 2 3 4 5 6 7 madre mía 8 9 10 11 y 12 con esto estarían todas efectivamente las bajamos desactivadas las elevamos todas a la vez completamente elevadas esto sería la parte derecha ok vale la vamos a guardar a este lado para saber que es derecha y ahora nos quedan las otras vale centre access que esto voy a activar la parte izquierda y sabre bueno de hecho vamos a ir por aquí y sabre desde que punto tengo que empezar para que os hagáis un poco la idea de lo que tengo en mente esto esto si si ahora vamos a ponerle luego un nombre chicos para no equivocarnos evidentemente le voy a poner una un nombre diferente y ya con esto tendríamos todas las defensas habéis visto que hay cámaras que he ido colocando las cámaras también bueno esto no lo habéis visto pero bueno he colocado cámaras por si las moscas por si alguno entra técnicamente las cámaras y luego quiero activar las cámaras que no se como se hace pero bueno la parte izquierda primero puerta y parte izquierda clic derecho activo todas de la parte izquierda que sería todo esto efectivamente creo que va a quedar una sin llegar a una la voy a dejar siempre activa porque creo que me falta una para poder activar todas pero bueno y ahora esto no tiene ningún tipo de vale no está ninguna vinculada empecemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y efectivamente lo veis hay una y doce esta no la puedo vincular entonces la voy a dejar siempre en activo cuando un jugador se acerca vale que es como generalmente siempre las tengo que pasa que ahora ya con esta y esto ahora esto lo voy a poner que es el lado derecho no disculpad esta es la parte de atrás a ver si no me equivoco voy a hacerlo ya para evitar movidas y ahora os enseño como esta todo ya vinculado y perfectísimo tío esto ya es como decir este tío ha hecho una locura ostras un segundo me llaman me cago en la leche un segundito un segundito chicos os dejo solo en el directo os dejo solo en el directo le di cosa bonita queredme queredme ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy Vale, ok Podemos continuar Esto es la parte de atrás Si no me equivoco, esta es la parte de atrás Vale, entonces Parte Trasera Vale Lo tengo Y esto sería La derecha Vale, derecha Perfecto Tenemos derecha, izquierda, vale Entonces, en teoría Colocamos todo Y vamos a comprobar si funciona Los cofres, fijaos Aquí tenemos, este es el momento Que todos esperaban, aquellos que les encanta la defensa De las casas, que flipen Todo Colocado Genial, clic derecho, las dejamos ocultas Por si alguien se cuela Siguiente zona Vale Los cofres Lo ponemos Aquí Vamos directamente A la entrada principal Vale Vamos a la entrada principal Y lo colocamos Bueno Lo activamos Para que os hagáis idea De cómo funciona esto Para ver que esto es Espectacular Espectacular A niveles Increíble Es de verdad De lo que más orgulloso me siento Más incluso Que de la isla De esto Que no sabéis lo que ha costado Conseguir todo esto Y dejarlo bien Vale Parte de la puerta Clic derecho Se bajan todas Fijaos Clic derecho Increíble Ahora las dejamos Así Por si viene Algún jugador La coloco Aquí Vale Y ahora La parte izquierda Fijaos en todo eso Clic derecho Las bajamos Todas quedan bajadas Clic derecho Levantamos Todas Y ahora ya Lo dejamos Por si viene Algún jugador Completamente oculto Que a nivel estético Queda muy bonito Siguiente Parte derecha Sin movernos de aquí Parte derecha Fijaos ahí a la derecha Están activas Todas acaban de bajar Y ahora Subirían Efectivamente Las dejamos En Oculto Clic derecho Siguiente zona derecha La parte trasera Mismo proceso Allí no están Pa Ahora están Ahora están Ahora Clic derecho La bajo Ok Para que están abajo Genial Y ya Activo Por si viene Algún jugador Y listo Y esto aquí Y los cofres aquí Bueno Pues chicos Tenemos Unas defensas Que alucinas No se escucha Ya empezamos con tontería A ver Derecha Si se escucha Unas defensas Que flipas En colores Espectacular Espectacular A ver Que nos quedaría Pues si no me equivoco El tema de las cámaras Me gusta Como está quedando Fijaos Las he colocado aquí Aquí he colocado dos Pero por guardar la simetría No es que importe Pero si que el tema Del security craft Implicaba Vale Que las cámaras Las podemos ver Podemos ver A través de las cámaras Si las tengo vinculadas Para ello Precisamos de El camera monitor Este Y panel de cristal Es muy sencillo de hacer Y lo vamos a hacer Enseguida Vale Que es un monitor Que nos permite Ver todo perfectamente Alguien decís El nombre Nombre, nombre Ah el nombre Ostras Es verdad Disculpadme Ahí estamos Esto siempre Es que siempre se me olvida Más Yo no sé No sé En el episodio Que he grabado Para Para Luzu Y para A Lesbi Vale Donde les troleo Básicamente Iba a trolear A Luzu Sol Pero luego se vino a Lesbi Así que bueno Perfecto En ese episodio Justamente Tuve la suerte De que De que No me vieron Porque me puse Al lado De la muralla Pero Si que es cierto Que el nombre No me lo desactive Espero que no se den Demasiada cuenta Y no se lo digáis Vosotros Ratatopos Vale Esto por aquí Perfecto Y listo Y quiero craftear esto Como he dicho No Entonces panel de cristal Tengo panel de cristal Aquí O lo puedo hacer Bueno mira tengo Panel de cristal Uno Y tengo aquí Iron No sé si se hace así Nunca he hecho esto Es la primera vez Y en medio esto Vale Cámara monitor Y se supone Que mis cámaras Tengo derecho Para En la cámara Para ver Ah vale 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 Las tengo que vincular No Vale Pues necesitaré Material de construcción Un segundito Y así hacemos esto Escucha Tenemos una seguridad Tenemos una seguridad En nuestra casa Pero alucinante Vamos a vincular Las cámaras Que tengo De acuerdo Vinculo esta Vinculo esta Y derecho Una Dos Hasta nueve Hasta diez cámaras Ah no Y luego Oh 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 mamita Vale Entonces Voy a desvincular Desvinculo Diréis ¿Por qué vegeta? Voy a intentar ir en orden En un orden lógico La primera cámara Va a ser La de la entrada principal Que va a ser La más importante Para saber Quien viene Sabes En plan de A ver quien es El que tenemos En la puerta Así que La de encima Del faro Fundamental Esta de aquí Y luego otra Ahí Vale Encima del faro Clic derecho Y la cámara Para ver esto Espete Vale Ahí estamos Perfecto Guala chaval Y estaría viendo Mi entrada principal No puedo mover la cámara No sé por qué Pero bueno Vale Y ahora ¿Cómo hago para salir? N para visión nocturna R para la señal ¿Cómo es eso? Vale Perfecto Funciona Es decir Ahora podemos ver En esa cámara Voy a activar esta Solo una Porque me da igual las dos Me da un poco de igual A ver si puedo subir hasta ahí Vale Activo Esta En el dos Tendría Esta otra visión Es decir Puedo ver Quien viene por ahí Y luego si me está haciendo Cualquier tontería Desde la puerta Es decir Desde aquí Diría A ver que está haciendo Vale Está ahí No hay ningún problema Vale ¿Vale? Chaval Sigamos Perfecto Apañado Ahora Entramos Aquí me da un poco igual Porque bueno A quien haya venido aquí Bueno Aunque aquí Igual podríamos colocar un ajusto Ahí Justo ahí Justo ahí Para que controlase esta entrada Aquí ¿Sabes? En plan Toda la casa De hecho lo voy a hacer Una que controle Toda la casa Es que para quitarlas Vale ¿Cómo se hacía la cámara De seguridad? De seguridad Eh Cámara Vale Perfecto Si además tengo aquí el cristal Eh Reforzado Si no me equivoco Aquí Leches Vale Tengo cuatro Resto de un bloque Un palo Resto de un bloque Un palo Que tengo aquí bloques Vale Un palo ¡Un palo! La desacordada de ese anuncio Vale Y ya está Y el cristal este Puedo hacer hasta cuatro Vale Entonces Esto aquí Esto aquí Más iron Disculpadme Muchas veces apuro ¿Sabes? Aquí El palo Esto Y lo he hecho mal Esto en medio Esto aquí Y listo Vale Tenemos cuatro cámaras No Dos Cuatro cámaras Perfecto Listo Estas cuatro cámaras Las vamos a vincular Vale Vamos a colocar la que os he dicho antes Para ver todo Absolutamente todo Desde esta parte Donde está justo la tortuga ¿Sabes? Esto ya es La locura padre Esto ya es Por hacer las cosas Hiper bien ¿Sabes? Un locurote De ser Estoy alucin De verdad Que lo estoy gozando Con esta serie No os hacéis a la idea Es como que todo está tan perfectamente bien hecho Bien colocado Desde el principio Otras veces Otras temporadas Como que tengo la mala pata De empezar un poco mal O tal Pero es que esta vez En mi cabeza estaba tan claro Lo que quería yo hacer Vale Vinculada Y en la cámara tres Fijaos Que visión tengo de la casa Perfecta Perfecta Vale Las primeras cámaras Van a ser todas de exterior Y voy a colocar otra Por la parte de atrás Si acaso O Esperaos Aquí en lo alto En las torretas estas Tío Porque aquí puedo tener una visión muy buena Claro Pero que se vea ese ángulo No es que se va a ver este ángulo Bueno Se va a ver este ángulo Que no está mal Que ya coge toda esta zona de la casa Vale Vale Perfecto Aquí La vinculo La pruebo Perfecto Fijaos Se ve toda esta zona de la casa Ahí lo llevas Y coloco otra En el otro lado Y ya con eso Encima nos queda simétrica Me da igual para Diréis Hazla para afuera Pero para afuera Que vamos a ver Es decir Veríamos el paisaje Sin más Que igual luego Coloco algunas para el paisaje Pero esa ya Es un poco más A nivel visual Pero Importantes De cara a la seguridad Deberían ser estas En la parte trasera En la parte trasera Si Si más adelante A lo mejor hago otras torretas allí Una en la parte trasera Igual si que deberíamos Pero bueno Ahora voy a colocar esta Tras de la casa Si chicos El directo se desincroniza a veces Pero es que luego se desincroniza Cuando está subido No sé por qué funciona así Vale Y la 5 Bueno Que mala leche Disculpadme Ahí estamos La 5 Perfecto ¿Lo veis? No puedo girar De un lado a otro Ahora se ha montado Ah Botones Para acercar y alejar No sé Esto no me funciona así Para acercar y alejar No No sé Yo le di acercar y alejar Y no No funciona El botón Botones Tratar y alejar Ahora estás Ah 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 Si se ve Escúchame Si se puede girar y todo Vale 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 Fíjate 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 tú Fíjate tú Ala Ya con esto Escúchame Ya con esto Escúchame Y ahora espérate Si lo miro directamente Según enfocado Ah no se me mueve Pero bueno Una lástima Pero bueno Que se puede Que se puede mover En caso de que yo quiera Cosa que está genial Y nos vamos Vale Es el mapa El mapa El mapa El mapa ¿Cómo que el mapa? Mirad mi mapa Ostras Ah ostras No lo sabía yo esto Vale Vale Apañado Y ahora en mi mapa Se ve lo que se tiene que ver ¿No? Si Ah pues yo no sabía esto Auronplay ha caído de muy alto Ostras pues yo no sabía esto Del minimapa Mira 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 Como mola Yo sabía una cosa Del minimapa Fijaos que es esto Que lo descubrí el otro día Está guay Vale Aquí detrás Pues la última cámara ¿Sabes? En plan Ver esta zona Que justo sería El medio de la casa Aquí Vale Y desde aquí Lo vinculo Y tendríamos la parte de atrás Que podría mover Lo veis Tanto a la izquierda Como a la derecha Y con esto chicos Eh Protegidísima La casa El exterior Protegidísimo Falta el interior No os preocupéis Vamos al interior Ahora mientras llueve Ostras Que casa No me digáis que la casa No es acogedora Es super acogedora Me había dicho que refuerce Los bloques de las cámaras Lo que van a quitar la cámara Si me la quieren quitar Me la pueden quitar Pero Eh Se graba Se graba Como la están quitando Si no es una cámara Lo va a grabar otra Vale Entonces ahora De la entrada principal Disculpad Ahí en lo alto He colocado una Así que Que igual está demasiado alta No, no, está bien Debería estar a esta altura Tal vez A ver Hombre De esta altura También se ve bien Se ve bien Vale Voy a ver que tal se ve Clip derecho La 7 Oh Se ve perfecto Se ve perfecto Se ve perfecto Ala Apañadísimo Genial Bajamos Zona principal Segura En el salón Deberíamos en el otra Y aquí está Vale La del salón Sería la siguiente Que también pilla la cocina Vale Clip derecho Y estaría vinculada aquí Perfecto Lo veis Desde aquí se ve todo Salón Cocina Y faltaría otro En esta sala Si o si Vale Pues de momento Voy a quitar esta No La del otro lado Tío No me lo creo Cago en la leche Bendita No pasa nada Dime que la vinculación Vale Creo que va a ser Como se vincula Por Por bloque De comando Como tal Técnicamente va a estar aquí Es decir Si yo le doy a Esta Efectivamente Está vinculada Menos mal Que susto Macho Esto fuera Vaya el pico Y esta Hemos dicho Que la vas a colocar Abajo a la derecha Diréis Si esta sala vegeta No la vas a usar para nada De momento No la uso para nada Que va a ser el comedor Pero Ya que esa está ahí Vale Necesito que haya otra Igual aquí Para controlar Toda esta sala Yo creo que el lugar Más simétrico Sería ese Aunque Al ser par Es decir Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Es decir Es imposible que la ponga en centro Entonces la única forma Es esa Al igual que la otra Entonces La vinculo Y en teoría Debería ser esta Perfecto Ya está Genial Ahora si tiene sentido Aquí Colocaré otra Evidentemente Vale Donde estaba colocada Que sería el sitio perfecto Y luego Una en los cofres Donde ya está Que no la quiero vincular todavía Y otra En esta zona Vale Todo va a estar Súper asegurado Con cámaras Esto ya es La ida de olla máxima De vegeta Es que tú fíjate Es decir Voy a dormir Porque soy el único Que está en el servidor Que fácil habría sido Hacer ahora Lo de lo nocturno Vale Dormimos Venga Y vamos al lío Quitamos esto Perfecto Y Echamos un vistazo Cámara uno Además Que podemos ver Si es de día o de noche En cualquier momento Imaginaos que estoy lejos de casa Imaginaos que estoy lejos de casa Oye Que te están Robando la casa ¿Cómo? ¿Quién hay en mi puerta? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que se han acercado a mi puerta Un momentito El 3 Ostras tú Se me ha ido Vale Esto es dentro Claro La 2 Perfecto Y la 1 Que sería esta visión Genial Claro Vale Ahora Clic derecho El 4 Fijaos Que chulada Quiero ver la otra parte De 5 Perfecto Es que sé además Cuál es cada una El 6 Que sería toda la parte de atrás Que locura El 7 Ah Y la lava Que me están diciendo muchos Pon lava Si chicos Al final seguramente las cascadas Las haga de lava El 8 La verdad Aquí tenemos un salón precioso El 9 Que es la parte opuesta Y ya está Genial Y luego el 10 Será Este pasillo El 10 Será esta El 11 Perdón Será aquella Y el 12 Dice el 11 Aquella Y el 12 Será aquí Vale Enfocando esto El 12 Será aquí Enfocando esta Y ya las demás En la parte superior O en la zona de lobo nocturno Ok Cámera monitor No sé si esto se puede Cambiar el nombre En plan cámaras Todo esto lo meto aquí En lo de security Vale En plan El monitor y demás Para que esté todo bien Bien montadito Pues chicos Yo creo que ha sido De los directos más completos En serio Os digo que me lo he pasado Mira No hemos muerto Finalmente no hemos muerto Me lo he pasado Increíblemente bien Os lo digo en serio Con el tema este De De ¿Cómo se dice esto? De la invocación Ha sido de lo mejor Que hemos visto En mucho tiempo Cuando hemos empezado A hacer eso A Fargan Ha sido una locura De verdad que ha sido una locura Espero luego que veáis Los mejores momentos Y este domingo Tendréis un mensaje Un mensaje En plan ¿Cómo se dice esto? Un mensaje Nada Un mensaje no Que me han envío Un mensaje Este domingo Tendréis Un episodio nuevo De Karma De acuerdo Tiene límite Las cámaras Tienen límite A ver A ver Me han dicho Ostras El chat va súper deprisa Las cámaras Tienen límite Ah Si me alejo Hay un rango Si te alejas Se verán Ah amigo mío Eso no sabía Vegetta no va a alargar Distancia Ah que lástima Tío Yo pensaba que sí ¿Qué distancia hay? A ver Hacer una prueba En plan Si yo estoy aquí Quiero saber Que distancia tengo Para verlas Ya por curiosidad Al menos por comprobar Hasta donde me puedo alejar Ah bueno No sé si os habéis fijado Que esto lo he cambiado En plan He puesto los ascensores De este color Y por si acaso Ah mira Le hemos quitado esto A Fargan Que estaba hablando Con él Y lo he dicho Aquí Aquí irán Las vías del tren Que os acordáis Que empezamos a hacer Todo esto Esto es una barbaridad Pero no me fío De colocarme por ahí Porque ya sabéis Que Willy Nos puso las minas Casi al principio Y miedo me da De que quede alguna Esto He puesto Por aquí Por detrás Y es que haré Un sistema ¿Vale? De detección De metales O de materiales Pondré Que materiales Nadie se puede llevar De mi casa O minas Por ejemplo Pondré minas Y nadie puede entrar Con minas A mi casa Que sea algo Súper Súper ilegal Entrar con minas A mi casa Que eso es un detector De metales O algo así No sé exactamente Como se llama Voy a probar esto Por curiosidad A ver desde aquí Desde aquí se ve todavía Seguimos No sirve De lejos No sirve de lejos Hombre De lejos De lejos Desde aquí De momento Que ya quieras Que no No tengo que subir Desde aquí también Imagínate que Desde aquí Quiero ver Yo que sé Dentro de casa Es que lo puedo ver Y hay una cosa Que pone en la parte Superior derecha No sé qué Vale Venimos por este lado Me voy a dejar Un poco más Por comprobar Un poco la distancia Vale Ah, fijaos Una ya No la puedo ver ¿No? O se me ha desactivado Eh, se le ha ido la pinza Si, la de más atrás Aún así La de más atrás La puedo seguir viendo A ver, me sigo alejando ¿Cuántos bloques Será esto, tío? Esto ya es para Sigo pudiendo verlas Vale Se me van desactivando A medida que nos alejamos Tendría acceso a estas Sí Hay una distancia No muy grande A lo mejor Calculo 100, 200 bloques Como mucho 100 bloques aproximadamente Bueno, ni tan mal Nos hace el apaño ¿Sabes? Sobre todo para mientras Estamos en casa O estamos por aquí Tú imagínate Viene un compañero No sé qué Eh, Vegetta No voy a hacer nada Estamos por aquí abajo No vas a hacer nada seguro Pa Le pincho a la cámara Y le estoy viendo Eh, como Fargan antes Que ha venido con los muñecos de nieve Vegetta Voy con unos amigos Espérate Fargan Miro bien Miro bien Y miro De hecho Espérate que no pongo uno aquí abajo Aunque esto de aquí No es mi casa ¿Sabes? Esto Esto de aquí no es Mi hogar Esto es la entrada La entrada A esta maravilla Que se llama Casa Es que es una Es lo que hemos hecho aquí Chicos Vamos a otro nivel Maribel Vale Pues nos metemos Por favor Abran la puesta Merci beaucoup Lo veis Y aquí lo vamos a dejar Y además Que si viene cualquier compañero Esa cámara es perfecta Si viene cualquier compañero Mientras yo no estoy conectado Técnicamente las cámaras Están grabándolo todo Lo graban todo Se supone ¿No? Me dijisteis eso Es decir Auron jugaba con eso En plan de las cámaras Es que ellos están grabando Así que técnicamente Es como si nos estuviesen grabando Supuestamente No tengo ni idea Pero bueno En cualquier caso chicos Aquí me voy a despedir De verdad que ha sido un directo Genial Sabemos además Que en cualquier momento Pues podemos bailar Y si bailamos Se nos ve todo el cuerpo Cosa que yo no sabía Fijaos Se nos ve todo el cuerpo Y puede ser perfecto Por ejemplo Para decir Oye Willy Imaginaos cuando vayamos A trolear a Willy Hablamos antes con él Desde aquí Oye Willy Que no sé no sé cuánto No sé cuánto Y ya está ¿Sabes? Y se piensa que tengo cuerpo Y así luego nos sospechará De nosotros Cuando hagamos otras cosas Todo esto Y mucho más En futuros episodios Como siempre decimos Si dejáis un buen me gusta Se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente Directito Gameplay Lo que sea Un besazo Y chao Chao Espero que lo hayáis pasado bien Se me ha quedado pillado esto Es en serio Es que no puedo quitar el directo Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí todo el día ¿Diréis en serio? Sí, sí Todo el día Igual Yo quiero ver los mejores momentos De verdad os lo digo Lo de la invocación esta Que ha sido espectacular Hoy también tendréis mejores momentos Si no me equivoco Ah no Hoy no Qué leches Hoy no ¿Seguro que quieres dejar de emitir en directo? Sí Quiero dejar de emitir en directo ¿Me dejas? ¿Me dejas?